En primer lugar, tengo que pedir disculpas porque no se haya entregado el manuscrito a tiempo, ya que esta mañana a las once y media se terminaba de pasar a máquina la última página, pero creo que lo podrán tener ustedes mañana. En segundo lugar, los datos que van a servir de base en la exposición figuran en parte recogidos en la monografía de desarrollo regional del tercer plan y, próximamente, todo el estudio que sirve de base será publicado, está ya en el boletín oficial del Estado. Bien, el tema de mi conferencia versa sobre resultados económicos del plan Badajoz y la proyección futura del mismo. El contenido de la presente ponencia se puede subdividir fundamentalmente en dos partes. Una primera versará sobre los aspectos económicos de los resultados del plan y una segunda sobre perspectivas del plan de Badajoz y su incardinación en la Estrategia Regional de Extremadura. Con objeto de evaluar los resultados derivados de las acciones contenidas en el plan de Badajoz, la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, por mediación del Gabinete de Estudios, realizó en el año 1971 el estudio de evaluación de resultados. Este estudio, su iniciativa partió en gran parte de la secretaría gestora del plan Badajoz y, para la investigación de sus aspectos, se contó con la colaboración de la secretaría general técnica del Ministerio de Agricultura para el análisis de la encuesta agraria y por miembros de la secretaría gestora del plan Badajoz para la investigación del sector industrial del plan. La intención del referido estudio respondía básicamente al análisis de las siguientes cuestiones. En primer lugar, determinar la estructura técnico-productiva de la base agroindustrial establecida en la zona afectada por las obras del plan. Y, en segundo lugar, se pretendía medir los resultados económicos generados por las actividades implantadas en las vegas del Guadiana. Y, en tercer lugar, estimar la evolución futura en términos de actividad y de renta por la terminación de las acciones previstas en el plan. En el marco de dicho estudio se incluyó también la consideración de futuro de la evolución de las magnitudes económicas derivadas de los proyectos del plan, basados en la necesidad de determinar, en primer lugar, la posible orientación productiva de la zona de las vegas del Guadiana basadas en criterios técnico-económicos, de acuerdo a la adecuación oferta-demanda nacional de productos agrarios del regadío. En segundo lugar, la evaluación integral en el tiempo de todos los efectos derivados del proceso de transformación de regadío efectuado en la zona del plan y de la industrialización de dichas producciones. En tercer lugar, el cómputo de la rentabilidad económica temporal de las inversiones públicas realizadas en las vegas del Guadiana, de acuerdo con la aplicación de los métodos o de las técnicas beneficio-coste o coste-beneficio. Y, por último, la determinación de directrices futuras que complementaran la base productiva de transformación industrial de dichas producciones. Por lo que se refiere a la problemática de la estrategia económica regional de Extremadura y el papel de la actividad de la zona del plan, se deduce su planteamiento de las posibilidades productivas de la región como resultado del análisis realizado en un estudio que aparecerá en breve, patrocinado por la Confederación de Cajos de Ahorro, y que responde a la consideración de los siguientes aspectos. Recursos naturales de la región extremeña, posibilidades de un mejor aprovechamiento de dichos recursos, especialización productiva de la región y viabilidad técnico-económica de una serie de proyectos seleccionados. Después de esta introducción, pasamos al primer punto, que es objetivos y metodología de la evaluación de resultados. La investigación de los objetivos expuestos anteriormente y contenidos en el estudio mencionado se referían a los de estructuración y funcionamiento económico de la zona del plan, aspectos cuya base de valoración se realizó desde dos puntos de vista, según su impacto sobre la economía de la zona propia de Las Vegas del Guadiana y según los efectos económicos sobre el conjunto de la actividad provincial. Esto que ya se ha empezado a comentar aquí, de los efectos de polarización de la actividad que haya podido tener la zona en general, concretamente sobre la provincia, sobre el resto de España, etc. La investigación sistemática de los efectos económicos derivados de dichas acciones incluyeron las siguientes etapas. Primero, análisis de la estructura productiva de la zona que comprende la investigación de la base agrárea, la estructura industrial y el equipamiento de infraestructuras. Definición y base metodológica de la indagación de efectos económicos derivados de la actividad de la zona del plan entre los que se consideran el efecto directo, el efecto indirecto y el efecto inducido. Tercero, evaluación cuantitativa y cualitativa de dichos aspectos. Cuarto, delimitación espacial de los mismos para poder medir el impacto de la actividad de la zona en el ámbito de su provincia. Y quinto, el análisis referencial de los resultados económicos de la zona del plan sobre los gastos de inversión de la actividad pública que ha configurado la estructuración socioeconómica de la zona y que siempre se dice que son cuantiosísimos. Para seguir de cerca las implicaciones de los fenómenos económicos derivados de esta acción de desarrollo espacial, se ha acudido al uso de esquemas de cuentas regionales y análisis input output. Metodología de la investigación. Para poder obtener las valoraciones que se derivan de los aspectos formulados anteriormente, fue necesario delimitar en primer lugar el colectivo de la investigación de la zona afectada por las obras del plan Badajoz. La investigación de dicho colectivo, cuyas características se querían conocer, se planteó eligiendo como unidad de funcionamiento la explotación agraria y la explotación y el establecimiento o planta industrial, de los cuales se recabó la información precisa a través del método de encuesta directa. Sin embargo, dado el número extraordinariamente sorbitado de explotaciones agrarias, alrededor de unas 10.000, y de plantas industriales, no tan grande el número, alrededor de 100, no fue posible realizar una encuesta exhaustiva, por lo que se utilizó una encuesta muestral suficientemente representativa, como veremos. En relación con la investigación del sector agrario, se estructuró la encuesta agraria en función del tamaño de las explotaciones, de su distribución geográfica y de la antigüedad de explotación de las parcelas de regadío. El colectivo de los establecimientos industriales encuestados ha sido determinado a partir de una desagregación subsectorial del sector industrial de la zona, de forma que la muestra fuese totalmente representativa en el sentido de los subsectores integrantes del mismo. Se investigó a un número de plantas industriales cuya actividad representaba el 90% de la actividad industrial, con lo cual creo que queda demostrado que es suficientemente representativa. Actividad del sector agrario. Vamos a pasar ahora rápidamente a hacer un análisis de los resultados. Los datos sobre los que se han obtenido los resultados que se comentan a continuación se han obtenido por medio de la investigación directa por encuesta mediante presentación de cerca de 2.000, digo, 2.000 cuestionarios a las 10.000 explotaciones agrarias de que consta el plan. Decisión adoptada en octubre-noviembre de 1970. Y, como digo, fue realizada por técnicos de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, la comisaría en aquel momento lo único que hizo fue disponer de los datos procesados provenientes de estos cuestionarios. Es decir, la representatividad de la encuesta representa un 20% del colectivo total, habiéndose realizado su configuración, como hemos dicho, en base a una distribución geográfica, por tamaños y por épocas de antigüedad de explotación de las parcelas. Los resultados de estructura, funcionamiento y renta del sector agrario de la zona del plan son los siguientes. O sea, por lo que he visto en el coloquio que se ha suscitado anteriormente, se habla siempre de una serie de datos de los cuales no se tiene exactamente referencia de su cuantificación. Por eso vamos a pasar a ver cuál es la distribución de las explotaciones agrarias. La estructura productiva de las explotaciones agrarias, o la distribución de las explotaciones agrarias, se analiza desde dos puntos de vista. En primer lugar, según la cualificación profesional de la empresaria agrícola y, en segundo término, según la dimensión de las parcelas. En el año 70, de las 74.301 hectáreas regadas, aunque se habían transformado aproximadamente 89.000, la distribución fue la siguiente. Los empresarios del entonces Instituto Nacional de Colonización ocupaban una superficie de 24.000 hectáreas, aproximadamente el 32% de la superficie. Los reservistas con dimensiones menores a 15 hectáreas ocupaban 15.000, con un tanto por ciento del 20. Los reservistas de 15 a 35, el 11% de la superficie y los reservistas de más del 35% ocupaban el 35% de la extensión. Bien, la localización geográfica creo que no es importante. Y, en cuanto a la evolución de la superficie transformada y regada, en el año, a partir del año 53, las hectáreas transformadas pasaron para algunos años. En el año 53 fueron 6.000, en el 65, 54.000, en el 72, 95.000. De las 100 que se habían previsto en el año 52 y parte del reformado del 63. Luego, eso de que se ha dicho de que el plan prácticamente no está concluido, en cuanto, desde el punto de vista de programación, creo que estas cifras demuestran que sí. Ahora, las hectáreas regadas, por ejemplo, como he dicho antes, de las 54.000 en el año 65, solo se regaban 47.000 y en el año 70, de las 89.000, solo se regaban 74.000. Evolución de la superficie por tamaños. Si analizamos otra vez para esos cuatro grupos que hemos visto antes de empresarios del Instituto Nacional de Colonización, hoy día, los reservistas en esos tres estratos, la evolución es la siguiente. En el año 60, los empresarios del Instituto Nacional de Colonización ocupaban el 44%. En el año 70, el 32%. Los reservistas pequeños, de menos de 15 hectáreas, ocupaban el 22% de la superficie, mientras que en el año 70, el 20. Y los reservistas de más de 35 hectáreas, en el 60, ocupaban el 23% y en el 70 al 35. Es decir, que son los que mayor porcentaje ocupan, son las grandes parcelas de regadío. Vamos a pasar ahora a hablar de la distribución de cultivos. Quizás este es uno de los datos que más se ignoren. La distribución de los cultivos es la siguiente en el año 70. Cereales de invierno. Ocupa el 9% de la superficie regada en el año 70. Y hay que tener en cuenta que todo no es trigo, de que hay cebada, que hay avena. Además, desde un punto de vista ganadero, que parece ser que es la vocación de la región. Plantas hortícolas, el 17%. Plantas de gran cultivo, el 61%. Entonces, se dice que se cultiva extensivamente muchísimo el plan, que debía ser intensivo. Pero hay que tener en cuenta que en estas plantas de gran cultivo un gran porcentaje es para el maíz, desde el punto de vista forrajero y que parece ser que son las directrices actuales ganaderas. Los frutales ocupan el 6% y las forrajeras el 7%. Bien, antes se ha hablado de flujos económicos. Aquí se han evaluado los flujos económicos de la actividad agraria de la zona. Entonces, del total de insumos intermedios requeridos por las explotaciones agrarias, los provenientes de la zona representaban el 45%, es decir, en semillas, etcétera. De la provincia solo venía el 0,8%. Es decir, que en este sentido, el influjo sobre la provincia ha sido escasísimo. Del resto de España, el 53%. En este 53%, por supuesto, que está incluidos, cuando ya hablo de insumos intermedios, me refiero no solamente a materias primas que se utilizan, como puede ser, y los reempleos, sino, son todos los servicios, son carburantes, son servicios bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a unas técnicas de ascripción de cada uno de estos conceptos, se ha llevado a esta cifra. Entonces, por eso, esta dependencia tan fuerte del resto de España es por el peso, por ejemplo, de los carburantes y de productos fitosanitarios, fertilizantes, etcétera. En cuanto a las ventas, de los 3.250 millones de valor bruto de producción, 2.239 millones, es decir, el 70%, el 70% de la producción se ha industrializado en la región, vamos, en la misma zona del plan, en la provincia nada, y en el resto de España el 29%, y se ha exportado el 1,75%. Es decir, que entonces aquí vemos ya un atisbo de integración vertical entre producción de la zona e industrialización en la misma, el 70%. Bien, creo que no sea interesante hablar de la estructura de producción, puesto que no creo que existan datos a nivel nacional para compararlos, esta estructura es óptima o no es óptima, me refiero al regadío exclusivamente. Y en cuanto a la distribución porcentual de gastos de fuera de la explotación, de las explotaciones agrarias, pesan, como digo, de forma especial, los fertilizantes suponían el 29% de los insumos intermedios, los seguros y reparaciones, especialmente las reparaciones de maquinaria, de edificios, etcétera, el 18%, las semillas el 8% y piensos y forrajes el 10%. O sea, el 10% de piensos y forrajes, luego, una política en este sentido de reestructuración agraria del plan en base a conseguir recursos forrajeros, bien extensivamente, como era el maíz o el caso de la cebada en el caso de los cereales, parece ser que está justificado, puesto que supone un 10% de compras que hay que hacer fuera de la provincia, lo cual supone una fuerte pérdida de recursos monetarios. Entonces, vamos a pasar ahora a una serie de datos de renta agraria por hectárea, en pesetas del año 70. Bien, yo creo que el dato de producción final agraria por hectárea no es muy representativo en pesetas. Quizá lo que más puede dar una idea de la rentabilidad en sí propia del cultivo, de los cultivos de regadío, sea la renta agraria y, concretamente, las disponibilidades monetarias que va a disponer el empresario agrario. Bien, en concepto de, por su trabajo manual, como en concepto de beneficios por los capitales que él mismo aporta. Entonces, se da que en los rendimientos por hectárea, en los colonos, que es siempre el dato más conflictivo en cuanto a la rentabilidad del plan, por familia, vamos, por hectárea, para una familia, estos datos fueron. En los colonos que van cultivando más de 10 años, 26.000 pesetas por hectárea. Teniendo en cuenta que la superficie media es de 4,58, sale algo más de 100.000 pesetas anuales. En la zona de Olivenza, por ejemplo, esto era en la zona de Vegas Bajas. En la zona de Olivenza, en que parece ser que hay una complementación fuerte de ganadería. En cambio, ya la renta disponible era de 31.000 pesetas por hectárea. Y en cuanto a los pequeños regadíos, 17.000 pesetas. Y en las vegas altas, en los colonos, era 20.000 pesetas por hectárea, con una extensión media de 6 hectáreas, luego 6 por 12, 120, 120.000 al año, por familia. Si llevaban cultivando de 6 a 10 años, era 24.000 pesetas, con una media de 5,23 hectáreas, es decir, 122.000 pesetas. Y los pequeños reservistas, 19.000 pesetas, por 8,5, porque hemos dicho que esta dimensión era menor de 15 hectáreas, pero sale a una superficie media de 8 hectáreas, 8 por 19, sale más de 150.000 pesetas por familia. Bien, se ha evaluado la renta agraria total de la zona, para luego ver la incidencia en la provincia y para ver, entonces, la efectividad global del plan. Bien, cuando hablo de efectividad económica, lo que no tenemos en cuenta aquí son los efectos de polarización psicológica que haya podido tener el plan y los de geográfica, simplemente en términos económicos. Entonces, la renta agraria del año 70 se ha estimado que supuso 1.921 millones de pesetas. Bien, luego se ha hecho un análisis de la renta agraria disponible por explotación y en vegas bajas, los datos por explotación son 102.000 pesetas, 125.000 pesetas, en los reservistas de menos de 15 hectáreas 15.000 pesetas y en vegas altas entre 86.000 y 114.000. Esto es de la renta agraria disponible. Entonces, después de haber tenido en cuenta estos resultados, vamos a pasar a la actividad del sector industrial, que generalmente también cuando se enjuicia el plan de Badajoz solo se hace referencia al sector agrario. Nunca se habla de la posible repercusión monetaria que ha tenido su industrialización. En 1 de enero de 1970, el número de plantas industriales en funcionamiento eran 99 de las 103 existentes. Si comparamos la situación del número de empresas a finales de 1970 con la de 1967, el incremento fue de 24 empresas, lo que supone una tasa de variación del 30%. El total de inversión acumulada en bienes de capital fijo en las 99 empresas fue a 31 del 12 del año 70 de 4.188 millones de pesetas. O sea que en la vigencia del plan se ha invertido lo que es la formación interior bruta de capital de la provincia en el año 70, como luego veremos, frente a 2.512 millones de inversión en el año 67. Es decir, que entre el 67 y el 70 las empresas localizadas en la zona del plan han invertido 1.600 millones de pesetas. Bien, se hace un análisis aquí del número de plantas, las 99, con un desglose subsectorial que creo que es de dos más o menos conocido, 19 conserveras, tres plantas ortoflotícolas, cuatro piensos compuestos, diez molinos arroceros, una azucarera, una maderera, tres lácteas, los puestos de trabajo creados, fijos y eventuales. Se han creado en total 4.000 puestos fijos, puestos de trabajo fijos y se han pagado 686.000 jornales en puestos eventuales. Es decir, que actualizando estos valores sale aproximadamente este valor de puestos eventuales reducidos a… quedan en unos 2.000 puestos de trabajo, lo que se puede decir que los puestos de trabajo creados a través de la industrialización de los productos agrarios de la zona del plan, en total han supuesto 6.000 trabajadores. Bien, se hace una evaluación de la producción bruta, ya hemos hablado de la inversión y luego la renta neta. La renta neta generada por estas empresas supuso en el año 70 1.143 millones y la renta agraria 1.900 millones, como hemos dicho. Aquí también se hace un análisis de los flujos de compras de las industrias y entonces de los 3.957 millones de la zona provenían 2.178 millones, es decir, el 55%, en su mayoría, por supuesto, los productos de los regadíos para su posterior industrialización. El 14% venía de la provincia, es decir, que entonces el efecto indirecto que ha generado la industrialización en la zona ha favorecido con un 14% en el resto de la provincia. Que esto, a la hora de estimar los resultados del plan Badajoz, no habrá que limitarse exclusivamente al efecto directo de creación de renta, sino a la renta generada por su actividad generada por las empresas del resto de la provincia que han abastecido sus insumos, puesto que eso es un efecto reflejo de la industrialización del plan. Y del resto de España provenía el 30%, del extranjero el 13%. Y en cuanto a las ventas, de los 5.200 millones, el 58% de la producción industrial iba al resto de España. Es decir, que entonces este es un sector netamente exportador y generador de divisas en el sentido de dinero para su posterior inversión en la provincia. Y el 19% al extranjero. Bien, estos dos datos, aquí se hace un análisis de la distribución funcional de la renta. En salarios se pagaron en el año 70, 687 millones de pesetas y en beneficios e intereses, 456 millones de pesetas. Entonces, y aquí, en cuanto a esa problemática que se suscita y se ha dicho de que el polo de Huelva, por ejemplo, ha sido un polo muy eficaz, pero muy eficaz desde el punto de vista de qué y de quién. Si estamos en una política, si estamos enjuiciando la política de desarrollo regional, pues concretamente yo creo que el beneficio de una política regional será en la medida que revierta en la provincia. Entonces, por ejemplo, sabemos que gran parte de las inversiones del polo de Huelva, y esto no es crítica del polo de Huelva, sino centrar un poco de cómo debemos considerar el efecto sobre la región. Una industria como las industrias implantadas intensivas en capital, de esa renta generada en el polo de Huelva, solo el 15% revertía en la provincia. Por ejemplo, aquí vemos que en salarios, que es la parte que reverte la provincia, por supuesto, puesto que si hay muchas empresas nacionales, la parte de intereses y beneficios va a la casa central o matriz fuera de la región. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, de los 1.143 millones de salarios, supone más del 50%. O sea, en este sentido, también la efectividad del plan es suficientemente grande. En cuanto a la inversión pública, independientemente de si la programación del año 52 y del año 63 han sido acertadas o no, no sé, quizá técnicamente, como no soy ingeniero, no puedo meterme en este tema. Lo que sí puedo decir es que de las siete acciones, en la primera acción, regulación del Gadeana, se había pensado embalsar 3.823 hectómetros cúbicos, millones de hectómetros cúbicos, y se han conseguido 3.756. Se había pensado transformar en regadío 96.000, vamos, 100.000 hectáreas, 96.338, y se han conseguido 95.522. Se había conseguido 4.885, etcétera, etcétera. La repoblación forestal ha superado, ante las 50.000 de previsión, se han conseguido repoblar 58.000, que parece ser que ahora es uno de los grandes recursos de la zona en base a esa posible instalación de la planta de pasta de papel celulósica. Y la séptima acción, en cuanto a liquidificación, de las 70.000, cada vez que se pensaban instalar, se han conseguido instalar 71.000. La inversión pendiente, para poder completar las previsiones del año 63, en cuanto a la transformación definitiva de regadío que parece ser, que parece ser que se puede conseguir con el caudal hídrico del Gadeana, esas 123.000 o 126.000 hectáreas, hay quien dice hasta 180, eso ya depende de los criterios técnicos. Bien, para conseguir la transformación de llegar a las 123.000, teniendo en cuenta que ya tenemos, que ya se han conseguido 95.000, se estima de que haría falta 3.900 millones de pesetas. Bien, y ante esta exposición rápida, si alguno quiere algún dato, por eso luego se puede considerar en el coloquio, sería esto muy largo. Vamos a ver la incidencia del plan en la provincia. La incidencia espacial de la renta de la zona del plan de Badajoz durante 1970 se considera a través de los efectos económicos generados por las actividades del plan. Los efectos económicos imputables a la actividad económica desarrollada en la zona del plan de Badajoz no se corresponden únicamente con el volumen de generación de renta debida a la fase de funcionamiento de la explotación agraria y establecimientos industriales e instalación de la infraestructura material y social de la zona, sino que dichos efectos engloban a su vez. La renta derivada por la instalación de las inversiones físicas privadas realizadas en el sector agrario industrial, que ya hemos visto que son cuatro mil y pico millones en el sector privado industrial. La renta generada en el resto de la provincia por el abastecimiento de insumos a las explotaciones agrarias y a los establecimientos industriales localizados en la zona del plan. Y la renta generada, es decir, el efecto inducido, el anterior y el efecto indirecto, la renta generada por el abastecimiento industrial provincial de la demanda final derivada del gasto de las rentas creadas anteriormente. Es decir, el efecto consumo, el efecto renta de Keynes. Del total de renta generada en la zona por la actividad del sector agrario industrial en el año 70, que se ha cifrado en 3.064 millones de pesetas, y de la parte del gasto que revierte la provincia como consecuencia de la inversión pública realizada en el año 70, que fueron 580 millones, teniendo en cuenta la estructura de la inversión, en esa inversión, gran parte de esa inversión se pagan salarios por la construcción, supusieron 216 millones. Entonces, los efectos, este efecto directo de renta, el indirecto por la renta generada en la provincia por abastecer insumos a las empresas, y por la renta generada en la provincia por abastecer la demanda final, supusieron 4.121 millones en el año 70. Bien, entonces, quizá el dato más representativo de lo que supone en términos meramente económicos, digo, y tampoco es una valoración que comprende todos los aspectos, si consideramos sectorialmente, el sector agrario ha contribuido, el sector agrario de la zona del plan Badajoz ha contribuido con el 21,61% de la renta del sector de la provincia, y en el sector industrial ha contribuido con el 59,33% de la renta de la provincia. Cabe pensar que ante esta contribución, por lo menos con estos índices, positiva, la posición relativa de la provincia de Badajoz debiera haber avanzado en el orden de las provincias españolas en puestos más elevados. La conclusión general, al no haber avanzado en esta clasificación, sino incluso el hecho de que haya retrocedido, por lo menos en términos de renta per cápita, en cuanto al porcentaje en relación a la media nacional, suele llevar generalmente a la siguiente expresión, el plan Badajoz no ha rendido en la medida de las previsiones que de él se esperaban. Esta conclusión creo que es incorrecta y falta de un criterio amplio, ya que no solo se debe contemplar la aportación del plan Badajoz, sino que hay que investigar la evolución de las magnitudes globales de la provincia, y en especial de las magnitudes tradicionales de la producción de la provincia, y relativizar sobre este conjunto de producciones nuevas aportadas por las actividades del plan y sobre las tradicionales, puesto que, por supuesto, que el desarrollo de la provincia no se debe exclusivamente a las actividades del plan. Entonces, se hace un análisis de los diferentes productos tradicionales, trigo, lana, carne de cerdo, corcho, leña, etcétera, entre lo que suponía en el año 57, 63 y 69. Y en el año 67 aportaban a la provincia 2.000 millones, en el año 63.900 y en el año 1969 1.600 millones. En cambio, solamente los productos del regadío de la zona del plan Badajoz, en el año 57 fueron 240 millones, en el 63.200 millones y en el 69 2.191 millones. Entonces, vemos esta tendencia positiva y la otra decreciente y cómo el saldo es positivo a favor de las nuevas producciones. Entonces, lo que el plan ha hecho hasta este momento, en una parte, ha sido compensar esas tendencias decrecientes de sus productos tradicionales e incrementarla aproximadamente, en el año 69, unos 800 millones. Vamos a hablar ya rápidamente de las perspectivas futuras del plan de Badajoz y su incardinación en la estrategia regional de Extremadura, que quizás sea el aspecto más importante, porque sobre lo que ya se ha hecho se ha hablado ya suficiente aquí, aunque quizás sin estos datos económicos. Vamos a considerar, por lo que se refiere, dos aspectos, la iniciativa pública y la iniciativa privada. Del análisis de la estructura y resultados de la situación técnico-productiva de la zona del plan en 1970, se deriva una serie de directrices de política económica a medio plazo. En su actual concepción, el plan de Badajoz debe considerarse como de alcance limitado respecto al desarrollo integral de su provincia y de la región extremeña. El superar tales limitaciones, integrado esta situación en un marco geográfico más amplio, es uno de los objetivos a conseguir en el contexto de la región, pero que más bien depende de la especialización propia de la región, que se quiera darle a la región, en la que la actividad del plan puede jugar un papel decisivo, como también se ha apuntado aquí. A la vista de este planteamiento, se proponen las siguientes actuaciones en la potenciación de la infraestructura técnica del plan, con objeto de mejorar el rendimiento de las inversiones ya realizadas. Entonces, en la monografía del tercer plan de desarrollo, se comenta el terminar las obras ya de regadío realizadas, para conseguir las 96.000 hectáreas y poner en regadío esas 93.000 hectáreas de la zona del canal de Azújar, con los millones que allí se citan. Por lo que se refiere a la iniciativa privada, luego pasaremos a ver la consideración regional, del análisis de la realidad agroindustrial del plan de Badajoz, visto el desarrollo ya consolidado de ciertas producciones, como puede ser tomate, pimiento, maíz, el algodón, aunque esté decreciendo, se plantea la conveniencia de reestructurar los cultivos de las explotaciones agrarias. Tal reestructuración debe orientarse principalmente en dos sentidos, mayor diversificación de la producción hortícola y una consolidación en la producción forrajera, lo que servirá para establecer una especialización ganadera a base de ganadería o cebaderos de estabilación que potenciaría complementariamente la riqueza pecuaria del resto de la región. Tomando como base estas orientaciones, se estima que la estructura de cultivos de la zona del plan para el periodo 75-80 sería la siguiente. Cereales de invierno, un 14% de su extensión, frutales, el 5%, productos hortícolas, el 24%, forrajeras, el 14% y cultivos extensivos, un 49%, teniendo en cuenta que aquí el maíz y la remolacha son muy significativos. Dicha estructura se extendería sobre una superficie de unas 120.000, 125.000 hectáreas con una intensidad media de cultivo de 107,1%. Al comparar esta estructura de cultivos del periodo 75-80 con la actual del 70, pueden apreciarse las tendencias establecidas en la orientación y especialización agraria de la zona del plan, al igual que la que se piensa extender a la región. Se puede decir que, como se piensa extender a la región esto, el plan contribuiría en esta misma dirección, encomendada según las exigencias nacionales de adecuación, oferta y demanda de los productos de regadío. Se hizo un estudio en el Ministerio de Agricultura, en el cual se estudiaban todos los regadíos de España y, para conseguir que no existiesen grandes excedentes agrarios en el año 80, se habían considerado las principales producciones y, entonces, se habían hecho unas estimaciones de cómo tenía que evolucionar cada uno de los cultivos en cada uno de los regadíos. Es de destacar, en primer lugar, la incidencia que en dicha estructura produce la orientación ganadera, que se manifiesta, por un lado, en el aumento de la superficie forrajera, que aumentará del 7,34 al 14%. Duplicar en tanto por ciento y, además, que pasamos de 74.000 hectáreas a 119.000. O sea que duplicamos en tanto por ciento y duplicamos la extensión. Luego es doble efecto. Por otra parte, en el aumento de la superficie de cereales de invierno, por lo que al cultivo de cebada y avena se refiere, es decir, no trigo. Y, por último, en el incremento dentro de los cultivos extensivos de la superficie dedicada al maíz. En segundo término, es significativo resaltar el aumento de superficie que se dedicará a productos hortícolas, que evolucionarán del 17,50 al 24, sobre todo diversificando, teniendo en cuenta de que el gran problema de las conserveras en cuanto a su rentabilidad parece ser que es el poco espacio de tiempo que se tiene en funcionamiento y la gran incidencia de costes sobre su rentabilidad. Entonces, diversificando productos, se puede alargar este periodo y minimizar costes y aumentar la rentabilidad. Esta evolución está justificada por varios hechos. Por motivos de rentabilidad económica, de las propias explotaciones agrarias, porque lo que no se puede hacer es programar una estructuración de cultivos si, a su vez, no es congruente con la rentabilidad agraria, porque no estamos en una economía dirigida. Por la orientación de aumentar la línea de tratamiento de productos en las industrias formadas de productos del regadío con vistas a mejorar el grado de utilización de las plantas industriales y por procurar dotar a la zona del Plan Badajoz de una estructura más diversificada de sus productos para minimizar al máximo posible los problemas estructurales y estacionales que podrían plantearse en el futuro de una estructura monocultivo de alguna de sus producciones. Por lo que se refiere al sector industrial, en la zona del Plan Badajoz se había programado desarrollar industrialmente no solo los productos obtenidos en los regadíos de la zona, sino incluso la industrialización de todos los recursos naturales de la provincia. Sin embargo, por cuestiones que no tienen lugar y que se han hablado antes, pero que dependían de las decisiones de los ministerios afectados y no por la competencia o orientación que se podía haber dado en la gerencia o en la Administración general del Plan, únicamente se obtuvo la zona, como se ha dicho, la calificación de zona de preferencia de localización industrial agraria. Entonces, quedaron sin promocionar principalmente la industrialización de productos agrarios dependientes del Ministerio de Industria, entre los que se encuentran casi todos los recursos naturales de la provincia, conservos vegetales, lana, recursos forestales, curtidos, industrias del aceite, etcétera, etcétera. Entonces, en vista a estas posibilidades de industrialización, vamos a ver cuál es la estrategia regional de Extremadura y la encardinación del Plan en esta estrategia regional. No cabe duda que se interpreta muy sergadamente el término regional en España. Por un lado, se tacha, por ejemplo, de que el plan de Badajoz no constituye un verdadero plan regional. Esto se ha dicho muchas veces. Y es que yo creo que nos quedamos un poco siempre en la forma y en la institución, pero hay que descender más al contenido y mucho menos se tiene una visión de conjunto total de las acciones de Administración, me refiero. En relación con el ejemplo antes citado, que queremos enjuiciar al realizar dicha aseveración, ¿qué es exactamente lo que se quiere decir con este ejemplo? ¿Se quiere decir que ver que la trascendencia espacial del plan de Badajoz está local o se quiere decir que la acción regional de la Administración no es suficiente o no está la acción regional? Entonces, tanto en uno como en otro caso hay que distinguir entre plan regional, entendido como una programación física total, global, coherente, de una región programa y completamente formulada exhaustivamente, y acciones regionales que, consideradas conjuntamente, conforman la estructura básica de una planificación regional. Dentro de este último contexto, que es en el que se ha operado la acción regional en España, el plan de Badajoz creo que no puede ser considerado como un plan regional, ni ha pretendido serlo, ya que la política de transformación de regadío llevada a cabo en Extremadura, y si pensamos regionalmente, tenemos que pensar en Extremadura, se ha configurado como una acción regional de un sector concreto, no como única actividad, entre otras varias, de las que los regadíos del plan Badajoz constituye una parte de esa acción. En segundo lugar, se ha arbitrado a sí mismo para esta región, o sea, creo que estamos en Badajoz, pero hay que ver también la visión global que ha tenido la Administración en este campo. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, en cuanto a la industria, la promoción industrial dentro del contexto regional. Entonces, si por un lado decimos que lo regional tiene que ser, tiene que exceder a lo provincial, no solamente por el término, sino por la concepción, tenemos que en primer término, se ha promocionado especialmente en la provincia de Badajoz la industrialización de productos agrarios dependientes de la competencia del Ministerio de Agricultura. Pero, en cambio, en los polígonos de Cáceres, por ejemplo, la industrialización en general ha sido los de competencia del Ministerio de Industria. Entonces, sí, en un plan regional no tiene que estar la concentración de actividades, o no tiene que distribuirse, por ejemplo, en dos provincias, en el caso de que sean dos las que forman la región, sino aquí se ha hablado de polarización, etcétera, etcétera, lo lógico es que se promocionen unas en un sitio y otras en otra, por lo menos desde el punto de vista de la teoría económica. Sin embargo, no debe olvidarse que esta programación es únicamente indicativa para el sector privado. Por lo tanto, los resultados alcanzados no solo deben imputarse al hacer o no hacer de la Administración, sino en su mayor parte deben computarse a la respuesta de la iniciativa propia del sector privado. Por lo que se refiere a la puesta en valor de los recursos naturales de la región, las acciones regionales de las grandes obras de regulación de los ríos Guadiana y Tajo, con la construcción de embalses para su posterior aprovechamiento, para transformación en energía eléctrica y aprovechamiento en regadío, y las obras de repoblación forestal efectuadas en la región, no es que esta repoblación forestal no solo se ha hecho para evitar los aterramientos a las cuencas de los embalses, sino para formar un potencial de posible industrialización, constituyen los aspectos más positivos en la reconsideración de recursos. O sea, que tenemos unos planes regionales, o sea, el plan regional está constituido, en este caso podríamos decir, por planes provinciales en el sector de regadíos, puesta en valor de una serie de recursos para la transformación de energía eléctrica, para la transformación forestal, y junto a esto, toda la política de comunicaciones de suelo industrial, que puede ser suficiente o insuficiente, pero vamos, que son las tres acciones en la infraestructura material y en la programación de los sectores productivos. Por lo tanto, dentro de este contexto de acciones regionales interrelacionadas en su aspecto productivo, la acción futura, ya pasamos a la acción futura, de funcionalidad económica del plan Badajoz, debe considerarse integrada en la estrategia a largo plazo de promoción agroindustrial de la región. Hablo de la región. En el plano sectorial de la actividad agraria, tanto las producciones agrícolas de las vegas del Guadiana, como la de los regadíos de Cáceres, deben orientarse, porque en Cáceres casi ya la superficie son 60.000 o 70.000 hectáreas, deben orientarse hacia una integración vertical agrícola-ganadera para fomentar la ganadería de la región, como ya se ha apuntado aquí. Esta acción se considera complementaria. Esto está, además, y yo también tengo que decirlo, que aunque pertenezco al Ministerio de Planificación, lo que diga aquí es a título personal, pero, en cambio, en estas acciones que voy a enumerar ahora, sí haya un cierto consenso de que deben orientarse por ahí. Ahora que no digan que el Ministerio de Planificación dice esto. O sea, hay un cierto consenso y se apunta a unas cifras que no tienen por qué coincidir con la realidad, pero que son aproximativas. Esta acción se considera, esta de la integración vertical agrícola-ganadera, esta acción se considera complementaria de la actuación en implantación de praderas a través de la mejora de dehesas y pastezales sobre una superficie de 250.000 hectáreas y esta acción comprende la construcción de bolsas de riego en regadío de aspersión sobre 40.000 hectáreas. Teniendo en cuenta que la idea directriz de esta acción es la de fomento ganadero regional, debe programarse, a su vez, la construcción de instalaciones de cebo y almacenes adyacentes. Se estima, y ahora pasamos al campo financiero que tanto se ha recalcado anteriormente por el predecesor en esta mesa, se estima que los requerimientos financieros de esta operación supondría un conjunto de 9.000 millones de pesetas. A su vez, deben aprovecharse al máximo la capacidad de riego de los recursos hídricos. Entonces, se ha hecho una previsión a lo largo del cuatrienio, 72-75, de poner en riego 73.000 hectáreas, las 23.000 del plan de Badajoz y 23.000 y 50.000 en Cáceres. 44.000 de estas estarían en los márgenes del Tajo y 6.000 en la de sus afluentes. Aquí también el coste de implantación sería 9.000 millones. Por lo que se refiere al ámbito de promoción industrial de la región, tanto el fomento como la diversificación industrial de la zona del plan de Badajoz, como la de los polígonos industriales de Extremadura, los cuatro que ya se han citado, Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia, debe orientarse preferentemente, teniendo en cuenta la especialización agraria y forestal de la región, hacia la industrialización de dichos subsectores del agroextremeño. Si alguno quiere, a nivel de proyecto, cuáles han sido las estimaciones, las tengo ahí, aquí no las tengo, en términos de inversión y del número de plantas y capacidad, etcétera. Lo que sí se ha estimado es que si durante el periodo 72-75 se realizan esas inversiones, en el año 75 ya todas en funcionamiento generarán un producto neto de 7.390 millones de pesetas. Entonces, los sectores que principalmente tendrán mayor peso serían los de conserveras, con 1.081 millones, posibles azucareras, 370 millones, aceites y subproductos, 400 millones, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta las previsiones que hay de construcción de viviendas, que ante, parece ser un déficit de unas 59.000 en la región, quizás puedan construirse en este cuatrienio alrededor de 25.000 a 30.000, unos 2.500 en el sector de construcción, que hacen estos 7.391 millones. Ahora bien, ¿qué suponen estas cifras? Que esto, sin duda, es lo más interesante. La incidencia que tendrán en Extremadura estas acciones adicionales, es decir, estos proyectos seleccionados, teniendo en cuenta que el resto de las actividades siguen su curso de crecimiento espontáneo, la incidencia que tendrán en Extremadura estas acciones adicionales enumeradas en el sector agrario e industrial, a men de esa evolución espontánea que acabo de decir, que es de prever en los demás subsectores agrarios e industriales y en los servicios de la región, se estima que en 1975 se creará un volumen de Producto Interior Bruto al coste de los factores de 91.000 millones de pesetas. ¿Qué representa esto? La renta per cápita que se deriva de este Producto Interior Bruto para la región, estoy hablando para la región, se estima que alcanzará el 70% de la renta per cápita media nacional que consiga el conjunto de la nación en el año 75. Si la economía extremeña, por el contrario, creciese únicamente al mismo ritmo que lo ha hecho durante el periodo 67-70, la renta per cápita de la región, en términos de la renta per cápita media nacional, sería del 55%, es decir, sería inferior a la de su participación actual en el año 71, que es aproximadamente del 60%. Ahora bien, ¿esto es alcanzable o no es alcanzable? Me refiero en términos financieros y de requerimientos monetarios. La incidencia financiera que representaría alcanzar en 1975 una renta per cápita que fuese el 70% de la renta media nacional, se cifra en 35.500 millones de pesetas. Es decir, representa una inversión media anual de unos 7.000 millones de pesetas. Esto es mucho o es poco. Teniendo en cuenta que en 1970 la formación interior bruta de capital de Extremadura, de la región extremeña, se estimó en 9.768 millones, es decir, casi 10.000 millones, habría que invertir 7.000 para conseguir pasar de tener una renta per cápita hoy de un 60% a la del 70, en el año 75. Por lo tanto, la tasa de crecimiento anual de la financiación en la formación interior bruta de capital adicional sería del 70%. Es decir, cada año habría que invertir el 70% de lo que se ha conseguido formar en inversión bruta en el año 70. Es decir, cada año un 70%. Estimo que es este aspecto financiero el que debe analizarse a la hora de enjuiciar las posibilidades de desarrollo regional y creo que estamos perfectamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, con lo que ha dicho el anterior ponente, en el sentido de investigar la capacidad financiera de la región y el comportamiento interregional de los flujos financieros. Es decir, que si el desarrollo es un acto voluntarista, no solamente basta con establecer programas más o menos viables técnicas y económicamente, sino a su vez el arbitrar esas fuentes financieras. Así, por ejemplo, hablando ya en cuanto a la viabilidad de alcanzar este 70% en el año 75. Así, por ejemplo, en el año 70 la aportación foránea a la región de medios financieros para la financiación de la formación interior bruta de capital de la región provinieron en un 66% del resto de España. Bien, aquí creo que a veces se suele equivocar dos aspectos y uno es el que los saldos de las cajas de ahorro son 18.000 millones y otro es que la formación interior bruta de capital son 4.000 millones. Entonces, se piensa que es que se han marchado 14.000 millones fuera. Y no, es que la formación interior bruta de capital, que como tiene que igualarse con el ahorro, es consecuencia del ahorro, el ahorro se refiere siempre a los incrementos anuales de los saldos. Luego, el que el saldo sea 18.000 millones o 50.000 millones me dice muy poco. Lo que me tiene que decir es el incremento en relación al año anterior. O sea, que el manejar la cifra de saldos financieramente no tiene mucho sentido. Entonces, lo que hay que ver es el incremento anual, es decir, la capacidad de ahorro de la región. Si pasa de 10.000 a 18.000 y son 8.000 teóricamente de ahorro y se han invertido 4.000, 4.000 han salido fuera. Ahora, si hay 18.000, pero ha pasado de 17.000 a 18.000, se ha ahorrado 1.000. Y entonces, si se ha invertido 4.000 o 9.000, como en el caso, es que 8.000 han venido de fuera. Luego, en el fondo, es el resto del país el que está contribuyendo al incremento. No que salen fondos. Podrán salir temporalmente fondos de la región. Por lo tanto, si se supone un comportamiento similar para el periodo 72-75, en cuanto a esta participación en la financiación, de esos 7.000 millones anuales, la cifra que tendría que provenir de la región serían 3.000 millones. Entonces, el aumento de la capacidad de ahorro de la región tendría que ser anualmente 3.000 millones frente a los 9.000 millones de formación brutal en el año 70. Es decir, que para conseguir este 70%, los recursos propios que tendría que aportar la región serían aproximadamente un 30% de la formación bruta de capital. Este es el reto que creo que tiene planteada la región. Y considerando la nueva ordenación territorial para la planificación económica del país, es tarea de todas las personas, dirigentes, instituciones, el de configurar una programación socioeconómica de la región en base a enumeración de acciones del tipo que ya se ha hablado aquí, que se ha esbozado concretamente, si quiere conseguirse que Extremadura se incorpore como mínimo al mismo ritmo de evolución que se prevé para la economía nacional. Y esto es más o menos todo. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente Javier Mendoza. Y yo no sé qué agradecerle más. Si su desplazamiento precisamente desde esta misma mañana, desde Madrid a las 12 de la mañana, hacerse el viaje en su coche, conduciéndolo él, llegar aquí cansado, después hacernos esta exposición que tan meritoriamente ha tratado de extractar. Y realmente yo les pediría a todos ustedes que, para abreviar ya este último periodo, y puesto que en este momento no está aquí Francisco Javier García Berlanga, organizador del seminario de Zaragoza sobre el desarrollo regional, que tenía a gala de que muchos días se terminaba allí a las nueve y media de la noche. Es verdad. Yo creo que debemos cederle el honor a Zaragoza y procurar no terminar después de las nueve y media de la noche. Entonces, para ello, yo pediría que levantasen la mano, vamos a prescindir del trámite de la ficha, que levantasen la mano quienes desearían intervenir brevísimamente en este momento. Así sabríamos cuántas intervenciones y no habría ninguna más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pues las cinco intervenciones quiere decirse que son las nueve y cuarto. Son quince minutos, cinco intervenciones, tres minutos para la pregunta seis. Entonces, será factible que, brevísimamente, una pregunta apenas sin exposición. Una pregunta concreta. Quizás lo mejor sea que se hagan las cinco preguntas o seis preguntas sucesivamente una detrás de otra, que el ponente, aunque le suponga un mayor esfuerzo, vaya tomando nota de ellas y, al final, conteste a todas y así probablemente a las nueve y media, a más tardar, podemos terminar. Entonces, por ejemplo, cualquiera de vosotros, Pedro Gómez Pompa. Yo le preguntaría al ponente, y también esta pregunta quizás viniera a implicar al señor Campos Norman, al que no quise abrumar antes con más preguntas. Si está claro que la Administración intenta convencernos a los pacenses o a los extremeños de que el destino de Extremadura es criar ganado como misión fundamental de nuestros campos. Esta vocación se nos señala muy claramente y, sin embargo, se nos señala, además, como una vía de desarrollo. El señor Campos incluso hablaba de una industrialización, considerar el ganado como una industrialización de los productos agrícolas. Sin embargo, parece que la cría de ganado no es una cosa tan rentable cuando la Administración, para convencer a la gente de que cría ganado, se obliga a primar y muy seriamente toda la producción de carne. Los negocios que son negocio no necesitan ser primados. Bien. Señor Rodríguez Agulló, por ejemplo. Muchas gracias por la brevedad. Tres preguntas sobre los datos realizados únicamente. ¿Se ha evaluado el entorno de hasta dónde ha llegado el efecto del plan? Es decir, sobre esas cifras de input, de insumos y de consumos, ¿hasta dónde? ¿Qué entorno ha recogido? ¿Hasta dónde ha llegado de la provincia? Me refiero por si solo es tres kilómetros más abajo del plan o treinta. Se ha evaluado también en cuánto revierte el dinero que el Estado ha invertido en el plan Badajoz, en cuánto revierte a través de los impuestos, etcétera, etcétera, al Estado, a efectos de saber en qué plazo se amortiza ese plan para el Estado. Y realmente, la tercera pregunta es, ¿piensa usted realmente que es un plan regional estas acciones más o menos conexas que ha dicho usted a nivel de las dos provincias? Siguiente comunicante, señor Masa Godoy y don Leopoldo. Bueno, yo solo quería decir que en la primera fase de la ponencia he creído escuchar que el ponente decía que en el año 72 se habían conseguido la puesta en riesgo de 96.000 hectáreas en el plan Badajoz y que esto satisfacía las previsiones que se hacían hasta el momento. Las cifras que están en mi posesión son, sin embargo, de que la superficie prevista en el año 72 era de 139.081 hectáreas. Quería que me aclarase este punto por si acaso yo estaba equivocado o ha sufrido alguna modificación posterior. Ramallo. Vamos a ver, yo estoy hecho un pequeño lío. Resulta que aquí parece que venimos hablando varios días de que el plan Badajoz no es lo que queríamos que hubiera sido o no ha llegado a ser. En la conferencia del profesor Campos y a través del diálogo ha parecido que esto es así, que los extremeños o los pacientes más concretamente no están muy satisfechos por las realizaciones. Ahora, a través de todos estos números fríos y todo lo demás, veo que sí, que ha sido bueno y que va a ser mucho mejor. No será que el papel lo aguanta todo. Nada más. Señor Monterrey. Al hablar de que la posibilidad de llegar a una renta per cápita en la zona del 70% sobre la media nacional, ¿se ha tenido en cuenta la posibilidad de que a esa fecha la sangría o hemorragia, como Manolo Martín Lobo decía, de la inmigración, al disminuir el denominador de ella, del fin de la división? Gracias. Ernest Yuc. ¿Alguien más había pedido la palabra? No. Pues entonces el ponente Javier Mendoza tiene la palabra. Y muchas gracias a todos por la concisión y la brevedad. Bien. En cuanto a la pregunta del señor Gómez Pompa, en relación a que si las actividades de fomento ganadero se incentivan, lo cual puede dar lugar a que no son rentables, yo creo que esa acción y la acción concertada está en base a conseguir unos óptimos. No es que no sean rentables en sí. Lo que no son rentables es con las dimensiones que se acometen actualmente. Entonces, para fomentar el hecho de que esas dimensiones sean rentables y se consigan, porque son difíciles quizá para un empresario privado, y más en una región en las cuales la capacidad individual es relativamente pequeña, entonces se arbitra una serie de medidas para conseguir esos medios. Entonces, yo creo que la política de incentivos es para conseguir dimensiones, no para que no sea rentable en una determinada dimensión. En cuanto… no sé si queda la pregunta suficientemente clara. ¿Cuánto, señor Rodríguez? Agulló. ¿Cómo? Rodríguez Agulló. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hasta dónde se ha medido el efecto espacial? Bien, no se ha medido, es decir, la distancia en la cual se han generado esos efectos. Se ha tenido la consideración exclusivamente de si venían o no de la provincia. Es decir, no se ha medido exactamente de qué lugares para ver los entornos geográficos. Es para ver los entornos geográficos o, podemos decir, la dependencia geográfica de áreas más o menos interrelacionadas. Por supuesto, de que los mayores efectos se han conseguido a través de las poblaciones de Mérida y Badajoz. Es decir, que la contribución, cuando se habla de contribución provincial, a través del efecto indirecto prácticamente son de los entornos geográficos de Mérida y Badajoz. Es decir, que el resto de la provincia sigue efectivamente prácticamente no aportando gran cosa. En cuanto a cuál ha sido el efecto o la contribución por el pago de impuestos, yo no sé si se refiere a los impuestos que se hayan pagado en relación a lo que se ha hablado antes del canon de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sea este el caso, yo en esto no lo puedo contestar. Lo que sí le puedo decir es que en la formación interior bruta de capital, uno de los conceptos para llegar a formar la formación bruta de capital es el ahorro de la administración. Entonces, lo que sí puedo decir es que, teniendo en cuenta los gastos ordinarios y de inversión de la administración local y los ingresos que ha obtenido esa administración local, se ha producido un déficit de casi 2.000 millones para Extremadura. Ahí tengo los datos concretamente, podría decir, para el caso de Badajoz. O sea que, ya digo, en general, con todos los impuestos recaudados en la provincia y en la región, el déficit, teniendo en cuenta los gastos ordinarios y de inversión, ha sido en 2.000 millones superiores a los ingresos de impuestos. La pregunta mía se refiere más concretamente al hecho de saber en cuanto, por ejemplo, a través de pasar de los líquidos imponibles de un secano a un regadío, etcétera, etcétera, en cuántos años se puede amortizar el plan. Porque siempre es interesante saber que a un nivel de 17.000 millones de inversión se va a amortizar en 30 años, lo cual no es un plazo muy largo de amortización de una inversión social, como es esta, en este caso. Ahora, si ya me dice usted 200, porque el nivel recaudatorio es tan bajo, entonces ya la cosa sería de pensar a nivel de rentabilidad social nacional. Bien, entonces ya había entendido mala pregunta. Yo aquí no he hablado nada de la rentabilidad económica del plan, en términos de índices, como puede ser la ratio beneficio-coste o la tasa de retorno. Ahora, estos datos vienen contenidos en este estudio que digo que está en imprenta y que lo editará el Instituto de Desarrollo Económico. Y entonces aquí se han llevado dos estimaciones. Quizá pueda servir esto de aclaración. La primera, la relación beneficio-coste del plan ha salido globalmente considerando una vigencia de funcionamiento del plan sin tener que realizar grandes obras de infraestructura adicionales, es decir, solamente las de conservación, para un periodo de 50 años que es lo que se suele considerar, ha salido una tasa del 2,50. Teniendo en cuenta de que en esos 50 años se cuentan los del año 52 que lleva en funcionamiento. O sea que entonces ahí lleva, podemos decir, una tara de entrenamiento, por decir así, que ya sabemos que los primeros años de explotación de las parcelas en regadío pues dejan mucho que desear en cuanto a rentabilidad y a pesar de eso sale una tasa, un coeficiente del 2,5. Por otro lado, en cuanto a la previsión de futuro, lo que se ha proyectado es la estructura agraria esta que hemos dicho que se va a producir en el año 75 y luego se ha mantenido constante. Es decir, que ni se ha supuesto tampoco de que aquí iban a venir naranjos y la producción de melocotones, que entonces la rentabilidad es fabulosa, sino simplemente teniendo en cuenta lo que hoy día es hoy y una pequeña variación en cuanto sea la estructuración. Y además con un índice de utilización del suelo del 107%, es decir, ni tampoco se ha considerado que si lo óptimo es el 120% de intensidad de cultivo, tampoco se ha considerado solo el 107. Y a pesar de eso, en ese periodo de 50 años, y teniendo en cuenta que se va a llegar a unas 119.000 hectáreas, tampoco hemos metido ni 130.000 ni 180.000, sino 119.000 ha salido ese 2,5. La tasa interna de retorno, es decir, la eficacia marginal del capital de la peseta, esa nacional invertida en los regadios, sale el 10,2%. En fin, creo que es una rentabilidad aceptable, teniendo en cuenta incluso que a veces en los regadios, por ejemplo, franceses, hay evaluaciones que tienen que tener una tasa de recuperación del 12%. Entonces, como se ha alcanzado el 10, pues igual es poco, ¿no? Ahora, en otros estudios, por ejemplo, españoles, si consideramos que la rentabilidad nacional del dinero es, por ejemplo, la de los bonos públicos, que es el 4%, diremos, si el plan rinde una tasa, una eficacia marginal del capital superior al 4%, ya es positiva a haberse invertido en otro lugar. Como ha salido el 10, en relación al 4, pues sí es positiva. O sea, claro, eso ya depende los valores de la tasa. Y si, eligiendo una tasa del 8%, el valor actual del plan, y cuando yo digo valor actual del plan, es decir, el excedente monetario que se obtiene con sus beneficios a nivel económico, deduciendo ya los costes de dinero invertido, y no solamente los costes de dinero, sino la posible rentabilidad que hubiese obtenido ese dinero en otro sitio. Es decir, que si yo invierto 1.000 millones, a mí no solo me cuesta 1.000 millones, sino el tanto por ciento, los 1.000 millones, y el tanto por ciento que deja de obtener los 1.000 millones por no estar invertido en otro lugar. Imputando eso como coste, el valor que sale es que el excedente monetario sobre los gastos es de unos 12.000 millones de pesetas. Es decir, que si se ha invertido 13.000 millones, y en el cómputo yo no pongo en la base de la ratio beneficio-coste 13.000 millones, sino que como voy actualizando las pesetas de esos años y, además, la renta que hubiese podido obtener a un 4%, bueno, en este caso me he dicho al 8%, se me convierte esa base en 22.000 millones. Es decir, que el excedente es cubriendo 22.000 millones y todavía queda 10.000 millones. Y, además, en el numerador no he metido toda la renta agraria, sino que la retribución que le corresponde a la familia que trabaja por horas trabajadas, eso se considera como un gasto. Es decir, que yo no meto toda la renta agraria, sino que la parte que es un gran porcentaje de la renta agraria, el salario pagado, vamos, que se considera que corresponde a la mano de obra familiar, porque, por supuesto, que la mano de obra ajena se excluye, incluso excluyendo esa parte sale esa rentabilidad del 10%. O sea, que entonces yo creo que los criterios han sido suficientemente objetivos y no creo que se ha especulado mucho, y entonces sale esa rentabilidad del 10%, que quizás si la comparamos con la rentabilidad privada, pues sí es pequeña, porque se supone que la rentabilidad privada, por lo menos en fuertes proyectos tiene que ser como mínimo de un 15%, ¿no?, tener una rentabilidad del 15%. Bueno, en cuanto a la pregunta de si las acciones regionales, y como he dicho yo, más o menos integradas, se puede considerar de un plan regional, por supuesto que tampoco se puede considerar un plan regional, pero que sí podemos más o menos distinguir las tendencias en los cuatro sectores básicos, los tres sectores básicos en infraestructuras, que nos hablan de una planificación regional, que como bien se ha dicho, perfectamente por ser centralizada, pues tiene muchos sesgos también. Quizá entonces en la política futura, y con vistas al cuarto plan, y en este momento en el ministerio se está trabajando sobre directrices del mismo, la división territorial que se ha hecho de España para motivos de planificación exclusivamente, entonces, en este sentido, las propuestas que hagan los representantes de las provincias y de las regiones a través del delegado territorial, quizá este sea el momento, precisamente, de llegar a conseguir esos planes regionales que tanto deseamos, todos y cada una de las provincias, y que luego es labor del ministerio el ver la coherencia nacional, porque claro, tampoco tiene sentido de que si decimos que es conveniente transformar, por ejemplo, 10.000 hectáreas más, vamos a suponer, puesto que el caudal de la Guadiana no da para más, y en Barcelona o en Huesca también quieren transformar 10.000 en otro sitio 20.000, claro, al final nos encontramos que todo el mundo quiere, entonces hay que ver esa coherencia y ver, sobre todo, la capacidad financiera del país, que es el gran aspecto que aquí parece ser que es el viable. Entonces, dentro de esa planificación física que pueden hacer las regiones, también hay en el ministerio, y en esto, quizá, como yo estoy en la subdirección de recursos financieros, uno de los grandes problemas que tenemos es el adecuar la capacidad financiera de la región. Y en este sentido, alguien ha hablado, y creo que muy acertadamente, en relación a que en la estructura de los activos financieros de las cajas de ahorros, aunque quizá en esta provincia o en esta región no sea todo lo incisiva que debiera ser, quizá por ahí hay una de las tendencias que se piensan, de forma que al invertir en proyectos regionales, se considere eso como fondos del Estado computables, de forma que el ahorro generado en la provincia quede en la misma provincia y sirva de estímulo y crecimiento para la provincia. En cuanto, no sé si con esto queda aclarado, en relación a la pregunta del señor Masa Goy, en relación a que en el año 1972, según los datos de que él dispone, y se habían previsto 139.000 hectáreas, yo he dicho que el estudio este se ha basado en información que ha sido facilitada por el Ministerio de Agricultura y en colaboración estrecha con la Secretaría Gestora del Plan Badajoz. Entonces, por supuesto, estando aquí el secretario gestor, quizá él debiera contestar a este tema. Yo siempre he oído, y a través de él, de que las previsiones eran alrededor de 100.000. Lo que pasa es que con el reformado del plan ha habido varias alternativas de si se iba a llegar a 130.000, si se consideraba Olivenza y Alange, pero que si el Ministerio de Agricultura entonces estas zonas no las consideraba y solo era la del Zújar, entonces se quedaban 126.000 y yo ya al final no sé. O sea, que entonces el secretario el secretario gestor, quizá él... El estado número uno, tiene que ser todos los datos que son efectibles. Aquí se habla de cifras de 400.000 hectáreas, pero ya la verdad tengo que decir que estas cifras no tienen ningún valor oficial. La realidad es que en este momento, en la última sesión de la comisión, el director general de barras hidráulicas hizo la afirmación tajante de que con la capacidad de embalse que tenemos actualmente se puede llegar a las 135.000 hectáreas, pero no más. Las cifras de 400.000. No tiene sanción oficial ninguna, pero aquí está todo lo que pudiera decirse que es oficial, de los que yo me responsabilizo, naturalmente. Lo demás no sé y las cifras pueden ser. Yo creo que he dicho que ha sido 139.000. En total son 139.000. Se puede llegar a 150.000 en unas tierras que se consideran un poco marginales, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Y se considera que se puede llegar a 150.000. Y con la utilización total de los caudales se puede llegar a las 200.000. De ninguna forma a las 400.000 con un coeficiente seguridad de disponibilidad de agua del 90.000. Según datos del Centro de Estudios Hidrográficos de la Dirección General de Hidráulicas, que es que podríamos decir el órgano más competente y el que realmente decide o fundamenta las decisiones del responsable de decidir con su crecimiento de causa. Yo había hecho esta pregunta porque ya digo que los datos que tenía yo en mi poder eran de 139.081 en el año 72. Estos datos los he visto en algunas publicaciones oficiales. Creo que concretamente en un folleto que hay por ahí del Instituto Nacional de Colonización. Me parece que por eso, precisamente por lo que he hecho esta pregunta, porque me ha sorprendido un poco que el ponente afirmase que el objetivo este de la puesta en riego se había satisfecho, ¿no?, con las 96.000 hectáreas. Lo que se puede decir es que, por el Estado, el objetivo en 1952 eran 100.000 hectáreas coordinadas, más luego 5.000 exclusivamente por obras hidráulicas, más luego una cantidad que no se apreciaba por el aprovechamiento de las posibles escorrentías, no se llegó a determinar. Luego, después, posteriormente a publicarse el plan, este posible aprovechamiento se evaluó en unas 10.000 hectáreas. En total, había 115.000 hectáreas cifradas y presupuestadas y con consignación presupuestaria. Posteriormente, en el desarrollo del plan, se acordó que se incluyeran también con cargo al plan unas 3.422 de la zona de pequeños regadíos, el jefe de los caballeros balón y gofín de los que ya sabéis vosotros. Pero estas cifras han ido variando a lo largo del tiempo porque, como sabéis, para determinar esto hay un proceso administrativo que empieza de declaración de interés nacional, plan general de colonización, plan coordinado de obras, plan de parcelación, y hasta que no se lleva la ejecución de los proyectos, no se llega a una determinación suficientemente exacta de la superficie. Por eso quizá aparezcan algunas concentraciones. En este momento, en último reformado de determinación, se llegaba hasta el reformado que se ha hecho, se llegan a las 135.000 hectáreas. Esto debía haberse terminado, según decisión del Ministerio de la Presidencia de Gobierno, en este tercer plan de desarrollo. Pero lo subordinó a las directrices que, en definitiva, se hicieran en el marco del tercer plan de desarrollo. Y en el tercer plan de desarrollo se consideró que en este cuatrienio se terminaría la zona del Zújar y la zona de Alange, con unas 2.000, no llegaba a 3.000 hectáreas, y que la zona de Olivenza quedaría para posteriores años. Esto es lo que hay de la realidad y esto es lo que he tratado de reflejar. Y esto lo que podríamos decir es, en fin, las cifras manejadas no por un órgano ejecutivo, sino por el órgano rector. En fin, aquí hay un miembro del rector que es uno de los responsables. Muy bien, muchas gracias. Puede seguir lo que falte todavía. Bien, en cuanto a las dos últimas preguntas, una del señor Romayo, en el sentido de que muchas cifras de las que se han dicho aquí, igual sea papel mojado, parece ser que la de transformación en regadío así lo ha sido. Las otras, en cuanto a…, ya digo, que siempre se ha actuado en base a datos que se han procesado de una serie de cuestionarios, principalmente en base a esto, en base a unos datos de inversión pública suministrados generalmente por la Secretaría Gestora del Plan Badajoz, y, luego ya digo, no haciendo especulaciones en cuanto a grandes producciones, a grandes rendimientos, incluso deduciendo todo lo que se puede decir técnicamente en los enjuiciamientos de análisis de beneficio y coste se ha hecho. Si algunas de estas cifras parecen que no son fiables, en fin, por lo menos se ha actuado con la mejor voluntad, no sé si todas verdaderamente son fiables, porque muchas veces, aunque se sume y se extrapole, pues, por eso no quiere decir que sean fiables, ¿no?, pueden estar tan amaneradas ya la propia información. Y en cuanto a lo del señor Monterrey, en cuanto, si se ha tenido en cuenta el efecto de la emigración, sí, efectivamente, hay unas previsiones de evolución de la población total y de la población activa de Extremadura, y entonces, pues, se ha considerado de que en el año 75, pues, no sé, aproximadamente, por ejemplo, en el sector agrario, parece ser que hay unas previsiones de una disminución de unas 20.000 personas activas, pero en el sector industrial aumenta 10.000 y en el sector servicios no son 5.000. O sea, que más o menos la estructura se compensa, pero variando bastante la estructura. Y, en general, sí, por supuesto que hay una tendencia migratoria y se ha considerado el saldo, o sea, una tendencia de las tres, de las tres estimaciones, la tendencia media. En fin, los datos no los tengo en este momento, creo que tampoco los he traído, pero sí se ha considerado esa emigración. Pero que se ha mantenido una posición media de la mantenida en el último decenio. Muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias a todos. Un momento para dar unos avisos. Hemos rebasado la marca de las nueve y media del seminario de Zaragoza, no se lo diremos a García Barrelanga para no quitarle su ilusión. Y, simplemente, es lo siguiente. Mañana la sesión empezará a las diez menos cuarto para las diez, como diría nuestro querido profesor Lozano, no a las diez menos un minuto, ni a las diez más un minuto, sino a las diez puant, a las diez en punto, en castizo castellano. Las intervenciones de mañana serán la de don Eduardo Barrenechea y la de don Julio Alcaide. Pensamos terminar mañana a la una, porque a la una y media será la salida a la visita a Elbas y a Vila Visosa, que creo que es donde está proyectada. Y yo supongo que todos los interesados estarán ya inscritos, pero, en el caso que no fuera así, quizás todavía la secretaría de la organización podría incluir a alguno de ellos, muy probablemente el propio Javier Mendoza, que a lo mejor mañana nos acompañaría con muchísimo gusto. Y, entonces, quiere decirse que con eso mañana se hará también un día muy grato y muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenos días a todos. Y vamos a proseguir el desarrollo de las ponencias del Seminario de Desarrollo Regional Bravo Murillo. La ponencia que va a desarrollar el periodista don Eduardo Barrenechea lleva el título Las dos Españas, de la frontera francesa a la portuguesa. Gracias. Como es ya tradicional, antes de conceder la palabra al ponente, se la cedo muy gustoso al director adjunto y moderador de este seminario, el profesor Lozano. Va a empezar, pues, Eduardo Barrenechea, bien conocido por sus estudios sobre la raya de Portugal y que desempeña el cargo de redactor jefe de ese agilísimo periódico, es el que lleva a todos mis alumnos debajo del brazo por las tardes, que se llama Informaciones. Gracias. Él va a ser, es su oficio, conciso y claro. Gracias. 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 Aislada, sino que está inmersa en un contexto de otras regiones que la predeterminan y que van a condicionar su futuro. En lenguaje económico, ayer o íbamos hablar de extremadura región o polarizada o no polarizada. Pues esto es el tema. A mi juicio, en el ruido de la geografía ibérica, hay una España que está, digamos, en lenguaje celtibérico y taurino, al sol y otra España que está a la sombra. Y en el rodo espacial y económico del país sucede igual que en el de las plazas de toros, es decir, que la sombra es el lugar de preferencia y de bienestar. A la España que se está asentando y sentando en las barreras y en los tendidos de sombra, acerca a los diestros del desarrollo, los matadores, a sus bestias para que el público pueda admirar la faena. Pero de vez en cuando el matador se cree condicionado, igualmente, a liarse el capote de lo social a la cabeza y realiza su faena al sol. Pero esto ocurre raramente y con borreguetes que diría a lo mejor Alfonso Navarón, nada serios. Los toros, toros, se lidian en latitudes sombrías. A veces también hay diestros que dominan la suerte en las banderillas, esto suele pasar en los sudamericanos, y que brindan su efectismo al sol, pero reservan la faena de muleta y la hora de la verdad, es decir, la hora de la muerte del toro, para dejar a este muerto a los pies de las personas que ocupan las localidades de un mayor precio. Si en lugar de toros ponen ustedes las industrias, la infraestructura, las autopistas, los servicios de todo tipo, las intervenciones de mayor porte, en suma, obtendrán ustedes la imagen de la fiesta del desarrollo nacional a nivel de su política regional. O mejor dicho, yo me atrevería a decirlo aquí, de un intitulado desarrollo regional que no ha tenido tal sino el nombre en los dos primeros planes de desarrollo y que actualmente ha perdido hasta el nombre, ya que la palabra región ha quedado sepultada bajo las delegaciones territoriales. Pero que esto no es un descalificativo, puesto que puede ser que en el momento político actual de España sea conveniente introducir, aunque yo no convuelve con ello, un cambio en la estructura provincial y regional de España de cara a que en el futuro, hecha ya esta división, se pueda llegar a una verdadera regionalización que implica otros caracteres que actualmente la división de territorios españoles no tiene. En primer lugar, para mí, el carácter principal de una región, y en eso estoy con Servaner Raiver, es que la región no se crea, se constata, es decir, la región no se decreta, la región hay que proponerla a los miembros de la comunidad regional para que sean ellos directamente, democráticamente, los que puedan decir si están de acuerdo o no en esa delimitación regional o territorial. Lo que deuda cabe, que puede ser la división de Cruz Martínez Esteruelas, por otra parte, decidido regionalista, según publicó en el año 67 en el diario Arriba de Madrid, que se mostraba absolutamente, publicó un artículo que se llamaba Una realidad olvidada por las leyes, que se refería a la región. Entonces, cuida cabe, que si un ministro, que en el año 67, y más una mentalidad tan, digamos, acorde y tan estructurada como la de Cruz Martínez Esteruelas, no puede hoy decir una cosa que no hubiera dicho ayer. Entonces, yo creo que en la realidad española actual hay dos Españas muy claras. Una España en abandono, en un claro proceso de desertización y en progresamiento, que se está ampliando, y otra España, rica, industrial, que además cuenta con una agricultura más evolucionada y de mayor rentabilidad por persona ocupada, y otra España, solo predominantemente agrícola y de agricultura más atrasada. La España poblada y la España desértica. La España de la repulsión y del éxodo. Y la España de la absorción. La España del tirón de Europa. Y la España del sueño africano, de las mesetas y de los páramos. En todos los casos, nos encontramos con una España pujante, una España industrial, una España de la mejor agricultura, con la España de la propiedad de la tierra más equitativamente distribuida, la más poblada, que es la que se encuentra más cerca de Europa, del Ebro para arriba. Y, de otro lado, con una España, digamos, del Ebro hacia abajo. Es decir, con una España al sol. La existencia del oasis umbrío de Madrid o del islote vallesoletano no invalida lo dicho, sino que, por el contrario, sirven para que resalte mucho más el inmenso y abrasador desierto de ambas castillas, del viejo reino de León y de Extremadura. Pero no se acaba la cuenta con la numeración precisamente de Castilla, de León y de Extremadura. Al suelo están también las provincias gallegas, la inmensa Andalucía, Albacete y Taruel. Bueno, los franceses dicen una frase, Charles Lafam, en la cual intentan explicar el porqué, en la verdadera personalidad, el porqué de las acciones del marido. Yo me atrevería, en paráfrasis de esto, a decir, buscad al emigrante y todos tendremos una imagen real de lo que es España. De las 47 provincias situadas en la península ibérica, por lo tanto excluyo las provincias insulares, solo 10, las tres vascas, de las cuatro de Cataluña, tres, y Tandoleria, de las tres de Valencianas, obviando Castellón, dos, más Zaragoza y Madrid, no son emigrantes. Este es el resultado al que se llega si cogemos un cuadro estadístico, hablemos de la población que tenían en 1900, la población que tenían en 1970, y hacemos los movimientos migratorios, crecimiento vegetativo, más la expulsión de población que han tenido en este tiempo. A mi juicio, este balance es impresionante y dice lo que es la situación social y económica de una provincia, de una región o de España en el conjunto. El número de habitantes de un espacio cualquiera, según han puesto de manifiesto en el libro La España de los años 70, y hicieron Moneda y Crédito de Madrid, los profesores, Laura Noló, perdón, Lázaro Araujo y Cándido Muñoz, el número de trabajadores de un espacio, junto a su nivel de cualificación, estructura sectorial y otras características, es un indicador sumamente válido del regalo de desarrollo. Si el fin último de toda política es el hombre, conforme el programa en el Estado español de su más tierna infancia en los años 40, saber que entre los censos de 1950 y de 1970 abandonaron sus regiones de nacimiento, pues cerca de un millón y medio de andaluces, medio millón de extremeños largos, otro medio millón de castellanos viejos y casi 600.000 de castellanos nuevos. Y yo en esto querría contestar a una intervención, creo que fue del profesor Yuc, ayer, en la cual decía o se programaba si Madrid era Castilla o no era Castilla, yo creo que Madrid no es Castilla, Madrid la componemos, yo soy madrileño, digamos, vivo en ella desde que tengo dos años de edad y no me considero madrileño, Madrid es la primera causa que ha fomentado la desertización castellana y por lo tanto yo diría que como castellano, si lo fuera, estaría en contra de la existencia de Madrid porque ha chupado, succionado, como se ha dicho ayer, como un pulpo de todos los recursos, empezando por los humanos, de todo su entorno, en 200 kilómetros a la redonda hasta el punto llora de que hoy no se puede encontrar en esa área de 200 kilómetros a la redonda ni un núcleo importante en torno a la ciudad de Madrid, pero sigamos, y perdónenme esta digresión, decía que había chupado un millón y medio de andaluces, medio millón de extremeños, medio millón de castellanos viejos, 600.000 millones de castellanos nuevos, 450.000 gallegos, 365.000 leoneses, más de 300.000 murcianos y más de 100.000 aragoneses, y que en contrapartida, Madrid y Barcelona aumentaron, hay una diferencia, creo que son de 5.000, en cerca de un millón 100.000 habitantes cada una, en este periodo de 50-70, en más de 400.000 habitantes la bajongadas, en cerca de 300.000 el país valenciano. Entonces ya nos estamos situando sobre el ruedo de la geografía ibérica, del pequeño núcleo que corresponde, podría, si usted me lo permita, aunque yo dibujo muy mal, vamos a intentar hacer un un círculo. Entonces vamos a intentar dibujar aquí la península ibérica. Si el sol lo ponemos aquí, esta es la España, esta es la España a la sombra. Esta es la España a la sombra, núcleo madrileño, núcleo vallesoletano, frontera portuguesa. Entonces creo que estamos concretando un poco lo que yo quiero expresar. Es decir, en este círculo, es un ruedo ibérico, tenemos la España a la sombra, siempre y cuando consideremos que el sol viene de esta parte, que va de aquí, es Asturias. Aquí podemos considerar Murcia, y si no lo quieren ustedes, aunque ya Murcia sí lo implica Alicante, lo cual se está llevando a cabo la España desarrollada. Y todo el resto del país que está al sol. O sea, que está buscando una ubicación al sol y que no tiene unos módulos de desarrollo racionales, o que podríamos decir que son racionales de cara a lograr ese desarrollo. Entonces, ha interesado mucho en ciertos medios, esa que es una teoría que, por ejemplo, los señores catedráticos están aquí presentes, pueden sonreír o sonrojar al escucharla siquiera, pero que creo que en un simposio en el cual hay personas como yo, en la cual yo me pongo en primer lugar, que se interesa ese tipo de datos y que, por lo tanto, no es una cosa excesivamente técnica, sí, conviene resaltar. Es una teoría, repito, absolutamente desacreditada el poner un énfasis en el acercamiento de la recta per cápita entre las provincias pobres y las provincias ricas. Hace poco el sociólogo Justo de la Cueva ponía de manifiesto que el alborazo de asombro al contemplar cómo comparando las listas provinciales de ingresos per cápita de los estudios del Banco de Bilbao, de que está don Julio Alcaude, que luego nos dirá con su mejor palabra este tema, ve cómo se saltan, por ejemplo, Teruel del puesto 32 al 24 entre 1955 y 69 Guadalajara del 30 al 23 Soria del 28 al 20 sin indicar que la renta per cápita es por definición un cociente y que un cociente se puede aumentar tanto de dos formas aumentando el dividendo es decir, la renta como disminuyendo el divisor las cápitas. Ramón Tamames analizar el despoblamiento entre los años 50 y 60 ha demostrado que mientras la participación de las 18 provincias que estaban en despoblación en este periodo disminuyó en un 2-6% de la contribución al producto neto y cayó sin embargo en un 5-3% a este producto, o sea, disminuyó en un 2-6% de la población y cayó en el 5-3% su contribución al producto nacional. Entonces, entre los años 60 y 70 decenio intercensal vemos que la población nacional de estas 23 provincias en despoblación porque del año 50 al 60 fueron 18 provincias las que perdieron población pero del 60 al 70 fueron 23 o sea, se amplió a 23 el número de provincias que perdieron población. Entonces, disminuyó su participación nacional en un 7-3% y que solo del 64 al 71 y vuelvo a coger datos y por lo cual yo vuelvo a pedir disculpas a Julio Alcaide que me esté valiendo de sus datos disminuyó su contribución al producto nacional en un 3-0-5% y nos ceñimos a las provincias de la Raya de Portugal y excluye a Pontevedra que ya en ese pequeño libro que publiqué en compañía de mi compañero Luis Carandel sobre la Raya de Portugal y excluye a Portugal por casos obvias porque creo que tiene una salida marítima también habría que excluir seguramente a Huelva de los momentos actuales y lo grave estriba en las provincias que son fronterizas con Portugal pero a la vez interiores y creo que era una idea que exponía ayer aunque no fueran estos términos implicaba lo mismo el profesor don Ramiro Campos Norman podemos llegar a las siguientes conclusiones de representar el 5 en 41% de la renta nacional en el 64 han descendido al 450 en el año 71 mientras el incremento en la producción nacional aumentó en un 3,2% en el bienio en el 69,71 en las provincias de la Raya descendió a un 25,4% la producción media de España por kilómetro cuadrado era en 1971 es un nuevo elemento que ha introducido en este nuevo estudio del Banco de Bilbao era en la producción media nacional repito era de 4.767 pesetas por kilómetro cuadrado y la media de la Raya era de 1.581 pesetas la densidad poblacional que era de 36 habitantes kilómetro cuadrado en el 60 la ascendió a 31 en el área de la Raya desde 1950 Extremadura ha perdido 502.535 habitantes en 1950 los extremillos representaban el 4,8% de la población española y en 1970 solo alcanzaban al 3,3% de 1950 a 1970 Badajoz ya refiriendo concretamente a la provincia ha sido la que ha tenido mayor la pérdida mayor absoluta seguida y yo no quiero en esto hacer ninguna premonición seguida en esta pérdida absoluta de Jaén que es la otra provincia con Badajoz que cuenta con un plan agrícola especial hecho a raíz de los años los años 40 Badajoz Badajoz perdió 340.769 habitantes y en Jaén una cantidad anecdóticamente igual son 5.000 habitantes en esta época el Banco de Bilbao ya advertía y vuelvo a referirme a don Julio del Caide en su estudio en el año de 1969 que las provincias más deprimidas como consecuencia en la migración y aparte de su población han obtenido niveles medios de producción y de renta más altos aun cuando su participación en el conjunto nacional haya quedado invisiblemente deteriorada este mismo estudio del Banco de Bilbao referido a 1971 que fue presentado el viernes de la semana pasada en Madrid y me parece que simultáneamente en toda España porque ha sido publicado a la vez en otras provincias españolas lo cual es una muestra de la sensibilidad del Banco de Bilbao ante el hecho regional voy a poner de manifiesto varias cosas que son muy importantes de cara a las provincias limítrofes con la raya de Portugal lo primero es que el proceso de concentración de la población del producto y de la renta es decir que tenemos tres factores muy distintos población producto y renta en las áreas más pobladas y más ricas se ha acentuado en el bienio 69-71 dice específicamente el Banco de Bilbao la situación de pobreza de las provincias limítrofes con Portugal se ha visto acrecentada en el bienio examinado y termina diciendo el proceso de concentración de la población la renta y la riqueza en determinadas áreas del país no se ha desacelerado en los años examinados sino que ha adquirido mayor ímpeto y arreglón seguido advertía ya no cito textualmente sobre el grave peligro el grave peligro que cabía de que esta concentración fuera a mayor ritmo en los próximos años pero vamos a volver a hablar del hombre del emigrante ¿en qué tiempo se ha ido despoblando la mayor parte del país en beneficio del resto? o sea y cuando las distintas provincias en despoblación han visto como su crecimiento vegetativo era incapaz de enjugar la pérdida de población como resulta de una constante sangría migratoria la despoblación del interior de la península es muy antigua la despoblación de Extremadura de las dos mesetas castellanas etcétera es antiquísima sin embargo si cogemos los censos como índice vemos que entre los de 1900 y 1970 o sea el principio de siglo y el último oficial se puede apreciar la persistencia de este de este fenómeno ahora bien hemos de distinguir dos etapas muy diferenciadas lo que va de 1900 a 1950 y de 1950 a 1970 entonces se puede comprobar estadísticamente que entre el censo de 1900 y 1950 y las 50 provincias españolas solo 11 no pierden población es decir que tenemos una mayoría emigrante enorme ahora bien estos movimientos migratorios solo hacían descender en población a tres provincias españolas quedan Almería Huesca y Teruel no sé yo tenía aquí unos mapas se pueden ver aumento mucho esto y además si hubiera tenido tiempo hubiera tenido unas diapositivas digamos que me permitiera hacer como tal yo quisiera hacer ver si es posible si es posible desde ahí no sé si se quedará suficientemente claro o sea que entre 1940 y 1950 solamente nos encontramos con tres provincias en despoblación gracias en despoblación hay muchas provincias emigrantes pero que pierden densidad poblacional solo hay tres Almería Soria y Lugo sin embargo ya cuando pasamos a considerar lo que ha sucedido entre 1960 y 1950 nos encontramos con que son 18 están aquí representadas en tramo en tramo oscuro por lo menos a simple vista física y todos conocemos creo yo la geografía española entonces vemos como se ha ido extendiendo notablemente notariamente la despoblación es decir la baja densidad poblacional en el área provincial y si nos referimos ya al último decenio entonces ya vemos las 23 provincias en el área 18 que han perdido densidad poblacional entonces a mí me 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 interesaba resaltar me interesaba resaltar que esta segunda etapa podemos catalogar de 1950 a nuestros días de auténtica estampida se ha producido bajo un hecho doble es decir a partir de 1950 España se convierte en un pueblo en éxodo millones de personas han cambiado su residencia por otras provincias o por el extranjero España podríamos decir se judaiza es decir que la maldición bíblica seamos cristianos o no o el que sea cristiano no sea cristiano pero digamos como mito esa maldición bíblica que ha pesado sobre el pueblo judío de ser un pueblo errante de vida errante pues en realidad no han asumido los españoles que es un pueblo que con centro en Madrid se ha dedicado a dar vueltas y revueltas en torno a ese centro buscando su asentamiento su trabajo su pan círculo del que solo ha podido salir buscando su trabajo en el extranjero fuera de nuestras fronteras entre 1950 y 1960 el número de provincias inmigrantes según he querido demostrar con este mínimo mapa que seguramente no han visto ustedes bien ha subido de 39 a 40 pero da un salto espectacular en el número de provincias en despoblación que ha pasado de 3 a 18 del censo del 60 al 70 de acción del número de provincias con saldo migratorio negativo al ojar de 40 a 34 pero en contrapartida aumenta el de las provincias en despoblación que ha sido de 18 a 23 esto es lo grave a mi juicio es decir lo sumamente grave porque mientras una provincia inmigrante mantenga un crecimiento vegetativo mayor que su migración seguirá aumentando en un densidad en recursos humanos y el recurso humano es el primer requisito fundamental para fundamentar un desarrollo cualquiera y de cualquier tipo lo podemos ver muy en detalle o sea para 3 provincias Guadalajara Teruel y Huesca la densidad poblacional no ha dejado de bajar desde principios del siglo entre los censos de 1910 y 1920 han perdido población Guadalajara y Teruel y su pérdida ha seguido su trascenso hasta nuestros días del 30 al 40 la población se estabiliza es el periodo de la guerra civil tanto aquí no hay sorpresa después de la guerra civil del 40 al 50 digamos pues tampoco hay ninguna sorpresa porque la agricultura se convierte en el primer bien digamos de consumo hace falta comer como principal norma general del país y entonces la agricultura se estabiliza el empleo se estabiliza no tiene mayor importancia que no se se produzca ningún trasvase efectivo ni importante de la población pero llega en 1950 y cambia bastante el panorama en el último deceno intercensal del 60 al 70 se extiende aún más notoriamente la despoblación que pasa al señorearse de 18 a 23 provincias a las 18 no voy a enumerarlas pero estaban ahí en el mapa ya reseñadas señaden otras otras 5 Badajoz y Huelva con lo que se completa el cuadro negativo de todas las provincias limítrofes con Portugal más León Córdoba y Ciudad Real se puede alegar el caso Almería se prestaría a un estudio sui generis especial porque Almería es la segunda provincia emigrante de España en términos absolutos y relativos desde principio de siglo pero resulta que su alto crecimiento vegetativo le ha permitido mantener una población constante desde principio de siglo hasta ahora es decir que esa Almería tenía 375.000 habitantes en 1970 tenía 359.000 en 1900 es decir su variación por lo largo del tiempo ha sido mínima y sin embargo su sangría emigratoria ha sido brutal porque ha equivalido a un 50% de su población en este periodo ahora la pérdida de peso demográfico de las 23 provincias afectadas por la despoblación se nos evidencia más notablemente al poner el manifiesto como por ejemplo las 18 provincias que perdieron población entre los años 50 y 60 ocupaban o ocupan el 42% el 44% de la superficie nacional pero su población en el año 50 representaba el 24,9% de la total nacional y solo el 22,3% en 1960 estas 18 mismas provincias siguieron perdiendo población en el siguiente decenio 60-70 por lo que este último año su población solo representaba ya el 17,5% de la población nacional una pérdida absoluta en este último decenio de 788.000 personas hablo en números absolutos por favor en resumen 5 provincias en despoblación desde 1960 representan el 15,9% de la superficie nacional y su población equivalía en 1960 al 11,1% de la nacional que descendió al 7,6% en el 70 si consideramos ahora los totales de las 23 provincias en desartización vemos que desde 1950 han perdido 2.148.000 habitantes y que de representar el 32,4% de la población nacional han descendido al 25,1% en cuanto a la superficie ocupada por estas 23 provincias asciende ya al 60 18% de la total nacional es decir que más del 60% de la superficie nacional está en éxodo y esto solo considerando unas cantidades absolutamente inexactas como son las que representan las provincias porque en cada provincia en esto se considera un doble trasvase que ha sido ya puesto creo repentinamente de manifiesto en este semanario en primer lugar es el trasvase de el campo a la ciudad pero en segundo lugar es el trasvase de la población rural a la población industrial es decir que si pudiéramos hacer que se puede hacer que de acá pero necesita un trabajo que yo no no he tenido tiempo de realizar dividir el mapa de España por municipios y ver cómo se ha manifestado la población española en este periodo veríamos y yo estoy aventurando una cifra porque no las tengo no he hecho el estudio no he podido hacerlo más que realizada en ciertas provincias y por lo tanto no es significativo el resto veríamos cómo por lo menos un 80% me atrevo a aventurar esta cifra de la de la superficie nacional estaba en despoblación en beneficio de un 20% de las áreas llamémosla metropolitanas del resto del país o que componen el resto del país lo cual ya me parece gravísimo puesto que en muchísimos estudios yo no soy un técnico repito soy un periodista y tengo muchísimas limitaciones en este en este terreno no puedo hablar ahora de tal profesor inglés o de tal profesor ruso ojalá pudiera hacerlo pero no puedo demostrarían que actualmente en España el proceso que se ha seguido de ruralización a ciudadanía digámoslo así ha sido brutal y mucho más manifiesto en nuestro país que en otros pues digamos de la comunidad económica europea por seguir un patrón que nos es muy próximo o más próximo entonces en mi juicio llegamos a un un condicionamiento ya o sea hay provincias condenadas demográficamente o sea parece evidente por lo menos a mi punto de vista es que hay provincias cuya supervivencia es racionalmente imposible de sostener en el próximo censo de 1980 es más que probable y todo esto moviéndonos en cifras oficiales que repito son poco de fiar en algunos aspectos y luego pondré un caso concretísimo que provincias como Soria no tengan una densidad superior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado y quizá menos y Teruel rozará 9 y no lejos apenas ir repasando 10, 11 habitantes por kilómetro cuadrado nos encontraremos con Huesca Guadalajara y Cuenca y no llegarán a 20 Zamora Palencia Segovia Ávila Cáceres Albacete y Ciudad Real si consideramos que por debajo de los 25 habitantes por kilómetro cuadrado se puede catalogar a un territorio como desierto poblacional habría quizá en 1980 que añadir muy probablemente a la lista de provincias condenadas digo condenadas muy entre comillas a las de Burgos Badajoz Salamanca y Toledo esto nos plantea una cuestión básica o sea hay provincias que cuya falta de recursos humanos las hagan hecho llegar a un punto en que ya el planteamiento de su despegue sería imposible estamos ante situaciones provinciales irreversibles yo creo que esto es muy es particularmente importante que se lo plantearan o que se planteara o sea a un nivel oficial y que no nos dejáramos guiar por los deseos o por la importancia histórica que en un momento determinado hayan tenido o tienen en determinada región Extremadura tiene un peso histórico en la historia nacional entonces parece que su peso en esa historia es mucho más importante o tiene un volumen un porcentaje podremos diciéndolo en términos económicos muy superior al que realmente tiene hoy como peso económico como peso poblacional y como importancia objetiva en esa economía nacional entonces yo creo que hace falta unos términos de humildad a la hora de considerar la importancia que puede tener Extremadura de cara al futuro la humildad no no quiero decirla como que una persona tenga que decir que no puede acceder a nada sino de considerar que como nos estamos moviendo en unas economías de mercado en una economía supercapitalista como la española entonces estas programaciones que dependen mucho del Estado son muy aleatorias pueden llegar o no y lo que yo creo que sería una falta una falta de óptica de de Extremadura o cualquier otra región española es contar con una serie de ayudas que solamente políticamente y en lenguaje político le van a llevar le van a llegar pero que realmente no le van a llegar porque no va va a tener unos canales de acceso a esa a esa ayuda dentro de las cifras que vengo manejando me parece a mí que resulta ilustrativo comprobar como de las 40 provincias que en mayor o menor grado han expulsado población en el decenso en el decenio de 50-60 7 me refiero a Castellón a Tarragona por favor yo quisiera tener mapas pero que no los tenga Castellón Tarragona Zaragoza Navarra Valencia Valladolid y Las Palmas han escapado a su condición emigrante y en el último decenio ya representan o ya presentan un saldo migratorio favorable restando a Las Palmas que es una provincia insular tiene unas características especiales y la confirmación de Valladolid como Islote en el desierto castellano las otras 5 provincias se encuentran situadas en la vecindad o en los ejes naturales de desarrollo de las regiones de máxima pujanza económica del país las Pungadas y Cataluña por otra parte de las 34 provincias que en 1970 seguían expulsando población sólo aquellas de condición marítima en los casos de Málaga Almería Pontevedra y Santander o las situadas en las zonas de influjo de las regiones más desarrolladas casos de Burgos Lérida y Logroño y también aquí de la provincia montañesa uniendo la condición marítima estar dentro o cerca del área que influencia el País Vasco han descendido notablemente su porcentaje migratorio en el decenio 60-70 es decir son provincias que siguen expulsando población pero que ya en este último decenio lo hacen en porcentajes muy por debajo de lo que le hacen en el decenio 50-60 mientras que hay una contraposición evidente y es que las provincias no situadas al lado de estos ejércitos de desarrollo y no siendo marítimas no solamente no han descendido en su su porcentaje absoluto relativo de migración sino que lo han acentuado entonces huelguenme de numerarlas todas digamos que en primer lugar si eso lo diré es Badajoz luego por orden alfabético había que nombrar las 22 restantes ¿no? es decir Albacete Ávila Cáceres Cádiz Ciudad Córdova La Coruña Cuenca Granada Guadalajara etc ¿no? ¿no ha significado del 60 al 70 defiende el número de provincias con saldo migratorio negativo al bajar de 40 a 34 pero aumenta el número de las provincias en despoblación que se eleva de 18 a 23 es decir a mi juicio se está produciendo un hecho doble de un lado el núcleo de las provincias ricas inmigrantes comienza a presentar síntomas de una cierta congestión y esta las lleva a extenderse como una mancha de aceite conocida en los términos económicos tradicionales a sus provincias limítrofes de ahí la recuperación demográfica de Tarragona de Castellón de Valencia y Lérida bajo el influjo de Barcelona o del país catalán y de Santander Navarra y Logroño bajo la influencia del país vasco o lo que hay que añadir Zaragoza como un hecho ya un poco especial pero como un hecho de unión entre ambos núcleos de población y de otro lado las provincias pobres claro yo quiero poner un decidido énfasis las provincias pobres que es el caso de Badajoz es decir que aún siendo emigrantes en el periodo de 50 60 no estaban en trance de despoblación y que han visto y que se han visto arrastradas a este éxodo masivo a esta desertización por las provincias colindantes lo mismo que parece contagiarse la riqueza de los economistas que es la mancha de aceite yo creo que se contagia la pobreza y la excepción o la regla representada por Madrid confirma lo dicho Madrid es el único núcleo de pujanza que sigue absorbiendo como un pulpo todos los recursos y en primer lugar los humanos de las provincias que la circundan ante el País Vasco como Cataluña empiezan a buscar salidas al exterior a derramar su riqueza Madrid no los efectos beneficiosos sobre las provincias limítrofes se me puede objetar que son apreciables en Guadalajara pero yo diría que es en Guadalajara capital lo que se llama el pasillo industrial en Madrid Guadalajara pero en absoluto hace referencia al resto de la provincia de Guadalajara moviéndonos en el plano de la población como guía de una situación económica y para referendar lo dicho basta ver con el decenio 60-70 las provincias donde se deja sentir el influjo vasco ganaron en población es decir Santander ganó en población un 8% Logorón un 2.5% Navarra un 15.5% así como también las provincias situadas bajo el influjo catalán la herida aunque sea Cataluña perdón pero es que la Cataluña de cara al mar siempre tiene una mínima contraposición con la Cataluña interior entonces por eso hago esta distinción no porque yo considere como se ha querido hacer valer en ciertos medios que Lérida es Aragón Lérida ganó población un 4% Nemos a Tarragona en el eje mediterráneo con un 19% de su vida y Castellón con un 14% de su vida mientras que las provincias que me quería resaltar que circundan Madrid siguen padeciendo una emigración a chorro Cuenca un 25.1% Guadalajara un 19.5% Sego en 17% Ávila un 14% tal vez un 10% quiero decir que restando el caso madrileño las zonas ricas y las zonas pobres a mi juicio se tienden a homogeneizar esta palabrota me suena muy mal pero yo creo que se tienden a unir las zonas ricas y las pobres y que hay una contraposición evidente entre unas y otras España se está dividiendo o sea cada vez más nítidamente en dos bloques en dos compartimentos estancos y y para mí la frontera entre esa España rica y la España pobre se han establecido sus trincheras en el Valle del Ebre a mi entender ese frente va a perdurar por un largo tiempo en razón a los siguientes condicionamientos básicos en primer lugar la nueva frontera se asienta en los desiertos poblacionales más acusados del país que son las provincias bajo el influjo del sistema montañoso ibérico que nace en Burgos se extiende por Soria Zaragoza parte de Zaragoza Sur y Teruel apoyándose en retaguardia en otros dos desiertos poblacionales no menores Guadalajara y Cuentón en segundo lugar porque tanto el núcleo de Vasco como el Catalán no han hecho sin iniciar su expansión fuera de sus límites ambos tienden a unirse mediante el relleno del Valle del Ebre a través del norte de Burgos con cabecera en Miranda Navarra Logroño Zaragoza y Lerida pero en todas estas provincias más la gran reserva Orcense y Leridana no han hecho sino empezar a gustar las miles del desarrollo industrial mientras este espacio no apunte o una saturación es quitando hechos anecdóticos o circunstanciales en un improbable que puedan saltar la barrera del macizo ibérico para buscar su expansión en otras regiones españolas en tercer lugar porque la expansión natural del núcleo Vasco y del Catalán son a Amén de rellenar la Valle del Ebro ya acabo de indicar el eje de la costa cantábrica y el eje de la costa mediterránea creo que están buscando una cosa obvia de cara a Santander educar al país valenciano el profesor yuc decía ayer que una de las cuatro causas del despertar del desarrollo industrial del país valenciano era la influencia catalana si en vez del profesor yuc de Valencia trajéramos a un profesor de Santander nos diría si no era excesivamente Santanderino yo lo soy un momento a pesar de que me ha pedido Barranichea diría que el influjo el influjo vasco cada vez está tirando mal empezó por Noye y Castro Riales y ya llega a Santander capital y seguirá ampliándose así pues a mi entender que por un largo periodo de tiempo quizá una generación digamos las generaciones del caso Ortega de 15 años no es probable que el influjo del triángulo nororiental del país se deje sentir en otras regiones más que en las sindicadas a mi mejor decir la suerte está echada es decir que no hace falta ser un brujo ni recurrir a ningunos términos económicos excesivos para decir que España está dividida en dos vertientes muy claras de cara al horizonte 80-35 el actual desequilibrio entre regional de España a mi juicio se va a acentuar la ordenación espontánea ayudada por las oficiales y oficiosas a decir oficiales y oficiosas me estoy refiriendo también por supuesto a los grupos de presión que facilitan estos desarrollos se va a polarizar en dos ejes en Cantábrico nacimiento en el triángulo Oviedo Gijón Avilés continuación por Santander y máximo desarrollo por el País Vasco y el Mediterráneo nacimiento en Murcia pese a que en Murcia se nace una región o provincia muy deprimida continuación por el eje Valenciano y desarrollo máximo en Cataluña y se nos presenta un tercer eje que vamos a llamar el ibérico es decir el constituido formado por las provincias del Valle del Ebro que ya he anunciado su relleno a partir de ambos ejes indicados el vasco y el catalán el catalán valenciano a partir de esta zona de influjo del País Vasco va el río Ebro pues llamando a esa concitación industrial y no solo agrícola al desarrollo voy a abreviar porque veo que yo quería ser mucho más breve yo creo que el futuro inmediato económico del país no se va a jugar fuerte más que en el triángulo nororiental el que la gran isla de Madrid o el hilote de Valle y Soletane no harán sino resaltar el inmenso vacío del resto el viejo reino de León en Franca Agonía a la que acompaña la meseta norte de Castillo y el sistema central el semidesierto extremeño Manchego las dos provincias bases del sistema ibérico Sor y Teruel asentadas en sus hermanas en la desertización luego de la Jare y Cuenca lugo orense y partes sustanciales de la provincia y Pontevedra todo lo que constituye la Galicia interior que aún guardan aún aguardan la llegada de soluciones ubicadas en ese Finisterra de su ubicación geográfica y Andalucía que para mí es la paradoja mayor de España que no voy a entrar a analizar pero que creo que fue el gran fraude o el gran fracaso del desarrollo de la región en el español yo creo que no de todas formas que hay un hecho que se debe resaltar y es que no se puede tener por casual que aquellas regiones donde las sociedades acertaron a establecer leyes usos costumbres que impidieron el fraccionamiento excesivo de la propiedad de la tierra o la acumulación de la misma en unas pocas manos sean hoy las más pujantes Galicia la mitad ciudadana de Asturias León Zamora la mayor parte de la Castilla de la Cuenca del Duero el reino que es el reino de los minifundios de los jornaleros de la propiedad por llamarles de alguna forma obstituyen hoy una de las dos grandes bolsas de repulsión poblacional de España y que en contraposición Andalucía Extremadura y La Mancha en el polo opuesto de esta división constituyen igualmente la otra bolsa de emigración de pobreza de atraso económico-social no cabe duda de que en estos días es imprescindible una reforma agraria general del tipo de la preconizada por la República esto queda muy claro en diversos impuestos de los caídos con Marefakis etcétera que se ha llegado a la conclusión de que eso no es posible pero yo creo que puede que España precise una reforma agraria en no general pero sí localizada sin entrar a este examen que no llevaría un simpósio sino muchos y yo no soy ningún especialista hay que llamar la atención sobre un hecho básico de cara a la economía nacional o midiendo o evaluando el fenómeno en términos cuantitativos a esa primera vista tan perjudicial o más el minifundio que el latifundio el midiéndolo en valores humanos sociales el latifundio genera unas lacras que el minifundio no conoce siendo muy demasiado concreto quizá ya se habló aquí de Joaquín Beirás no os hablo de una obra que es de él básica a mi juicio que se llama Economía y Sociedad en toda la galaxia el minifundista el jornalero la propiedad las puede pasar digamoslo en términos castellanos muy estrechas pues también dice un refrón castellano que el que tiene casa el hambre llama pero no pasa quien conozca las parroquias gallegas sabe que al menos el mínimo vecino de la parroquia pues cuenta con una vaca dos gallinas cuatro cabras un cerdo no sé qué los grelos un pañuelo de hectáreas para sembrar patatas grelos lo que sea pero esto es un un sistema muy diferente aunque existe en latifundio extremeño manchego o andaluz entonces esto comporta una sociedad también distinta porque el señor que es que tiene una vida pobre o sea pero no miserable esto es importante apuntarlo el señor que no tiene dinero pero que es señor de sus propiedades responde de una forma distinta quizás lo que nos decía ayer no veo al profesor Yucco ah perdón y yo lo hubiera querido preguntar ayer es que en el país valenciano el minifundismo se hace en base a la riqueza es decir que una hectárea de regadío en el país valenciano es una hectárea en riqueza mientras que una hectárea en el país gallego en Galicia no es una tarea de riqueza tampoco es de pobreza pero creo que hay una una dicotomía notable o sea hay una diferencia notable entre lo que es una tarea de naranjos en el país valenciano se vive por anegadas y mucho menos en Galicia se vive por ferrados que también es mucho menos y y que por lo tanto la el talante intelectual de las personas ante un hecho dado es muy diferente es decir el minifundista y vamos a generalizar tiene otro talante que el latifundista y tiene una respuesta que puede ser mucho más positiva ante ante unos hechos de o sea de cabrón y a pasar esto lo había desarrollado excesivamente y creo que no no tiene estamos extendiendo mucho yo creo que una de las políticas de españolas en los últimos años ha sido lo de desarrollar lo que ya estaba en vía de desarrollo o lo ya desarrollado y que sigue siendo esta una constante de la política oficial del gobierno si nos remitimos a los hechos bueno aparte de lo antedicho bueno he obviado muchos ejemplos podemos encontrar en la anunciada en el anunciado plan nacional de autopistas en estas obras públicas en su intervención en mayo pasado ante la comisión de cortes correspondientes de cortes españolas dijo que la política de autopistas seguiría siendo el de construirlas allí donde la intensidad del tráfico las demandase en la actualidad y que son en el futuro en un futuro que no concreto se pensaría en construirlas para generar tráfico en otras palabras esto quiere decir que por ahora solo tendrán autopistas las provincias y regiones ya desarrolladas y que son en el futuro llegarán a las subdesarrollaciones pero yo creo que sin infraestructura o en las comunicaciones es imposible programar cualquier tipo de auténtico desarrollo y de ninguna genuina acción regional si solo se atiende a mejorar o a dotar de infraestructura a las regiones ya desarrolladas se va ahondando el abismo que separa a la España pujante de la España atrasada primero se dotó o se está dotando de autopistas en las cercanías de Madrid a Bilbao en todo su Interland a Barcelona etcétera luego se está prolongando este sistema de autopistas no hay más que cogerse un plano y verlo a lo que sigue a estas provincias o a estas regiones pero nos está atendiendo en absoluto al resto y sin industrias y sin comunicaciones suficientes los espacios regionales se van concretando y nada extraño tiene que la población siga a aquellos lugares donde se concentra la industria y donde se concentran las comunicaciones se ha significado en diversas ocasiones no sé si a nivel oficial o oficioso o lo de menos que lo más importante no era distribuir espacialmente la renta de una forma más justa homogénea o equitativa sino lograr que esa distribución fuera más equitativa o estuviera mejor repartida a nivel personal ya Richardson creo recordar que fue en un semanario de desarrollo regional de mundo en Barcelona puso un su acento en que esto era un error ya de la planificación espacial española y que el Estado español debía mirar más por repartir mejor la renta y no por concentrarla en un número determinado de núcleos lo que sucede en manera de ver es que una cosa no invalide la otra o sea no cabe duda de que el fin último debe ser repartir mejor la renta todos queremos tener más bienes más servicios más maneras de llegar pero esto logro yo creo que puede alcanzarse de dos formas lo mismo tanto generando esa renta en unos pocos núcleos o alcanzando ese volumen en un mayor número de zonas generar un alto crecimiento de la renta nacional y lograr su más equitativo reparto per cápita es en teoría el fin propuesto la diferencia es que la política nacional desde el año 59 significadamente se ha dirigido a la conquista global de ese mayor crecimiento de ese agrandar la tarta nacional sin que su reparto espacial provincial o regional haya sido suficientemente contemplado España que duda cabe tiene ahora una tarta mucho mayor pero el obrador donde se realiza esta tarta es muy breve se encuentra específicamente ubicado en mi caso la renta nacional ha subido espectacularmente pero millones de individuos para tener acceso a la tarta a su parte de tarta han tenido que abandonar sus lugares de origen para concentrarse en los escasos lugares donde se encuentra ese pastel yo me pregunto si hubiera sido posible otra política y me respondo que sí me respondo que sí porque tenemos el caso Navarro pero claro el caso Navarro o sea contiene unas configuraciones especiales tiene una diputación foral con una autonomía grande que programa su propio plan de desarrollo y que por lo tanto no depende de los condicionamientos de la autoridad central ellos sí ellos han programado un plan de desarrollo a nivel regional o provincial muy concreto en el cual se ha traducido hoy en que si bien no han podido impedir que el 50% de las inversiones totales se concentre en Pamplona y Capital o en los núcleos industriales de Pamplona y Capital se han conseguido que el otro 50% se ubique en los 18 polígonos industriales que tienen repartidos por el resto de la provincia lo cual ha impedido no habría más que ir a una un examen de la población de Navarra en el último decenio ha impedido la concentración masiva de personas en Pamplona y Capital bien repitando el caso de Navarra que es muy especial vamos a pasar a otras condiciones menos especiales he venido resaltando las condiciones que van a seguir posibilitando la concentración de la riqueza en el triángulo nororiental del país y parece oportuno reseñar así mismo como tanto el País Vasco como Cataluña se encuentran en inmejorables condiciones de articulación con las llamadas regiones bisagras por el profesor Sáenz Burroga de cara a Europa yo lo voy a hacer voy a pasar también varias páginas en la brevedad pero creo sí importante resaltar un tema es decir tanto el País Vasco como Cataluña por muchos condicionamientos entre ellos los históricos van a encontrar más facilidades para ubicarse al otro lado de la frontera aunque no pertenezcamos al mercado común que de cara al resto de España por lo tanto el influjo del País Catalán como del País Vasco se va a dejar sentir menos quizá de cara al norte de Burgos a Palencia a Valladolid a Lérida al País Valenciano que de cara al otro lado de la frontera y esto siempre y cuando no pertenezcamos al mercado común o sea yo no quiero entrar siquiera si pertenecemos al mercado común incluido caso el lenguaje el folclore común la manera de vestir común el mismo la misma forma de ser y de manifestarse en términos familiares comunes pues va a facilitar que luego acabe un entorno de regiones supranacionales con un sustrato muy 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 definido aparte de esto cuando antes ponemos de manifesto las autopistas vamos a tener en cuenta que antes de 1976 hasta tres años vista igual que las que las capitales vascas van a estar unidas con Francia cara a Veolia las capitales catalanes van a estar unidas con con Francia también en el sur cara a Languedoc Rossellón etcétera lo cual va a facilitar muchísimo la la comunicación entonces yo creo que ha llegado la hora de plantearse que va a suceder con la otra España y yo creo en este punto y ahora que nos tenemos que plantear un hecho básico o sea en las 23 provincias con menos población en el año 70 que en el 60 se da la circunstancia de tener densidades de población inferiores a la media nacional y en los 23 casos un empleo en la agricultura superior a la media nacional tiene aquí un mapa muy bonito no está mucho en hacerlo entonces había puesto unas 5 circunstancias pueden ser negativas de cara a ciertas regiones o provincias solamente considerando la triple coincidencia anterior emigración despoblamiento y agrarismo ya tenemos el trípode donde se asienta el atraso o el estancamiento en la mayor parte de la superficie nacional yo creo que hay muy escas esperanzas vacionadas de salir de su actual su actual estado clínico pero que le acabe que si además de las tres estas tres causas antedichas emigración despoblamiento y agrarismo unimos otras cuatro nos va a dar un cuadro entonces en que cada región o provincia se responda si ella está inserta o no en este cuadro y que posibilidades tiene conforme a este cuadro de salir de su su desarrollo entonces yo lo fijaría en siete puntos uno siete puntos negativos o sea que la emigración de la provincia o de la región sea de tal naturaleza que supere el crecimiento vegetativo con lo cual su densidad poblacional baja menos posibilidades todavía si ese descenso de la densidad poblacional se ha hecho por debajo de la media nacional y ya tenemos que considerar que España es la que tiene menos densidad poblacional dentro de Europa número tres que tengan un empleo en la agricultura superior a la media nacional quiero decir que toda la raya portugais lo tiene superior no solamente a la media nacional sino que el 50% de su población activa está en la agricultura cuatro que su producción neta grave sea inferior a la industrial quinto que además la producción por persona empleada en la agricultura sea inferior a la media nacional sexto que carezca de infraestructura adecuada carretera ferrocarrilas aeropuertos autopista set que es un nivel educacional sea bajo yo creo que los pacenses o los extremeños se deben plantear como mínimo estos puntos y respondérselos ellos con los datos los concesíes o que otra serie de organismos les pueden facilitar y procurar dar una respuesta objetiva a estos datos entonces no voy a entrar en un análisis pormenorizado de esto que lo más o menos lo tenía sino que haría llegar al siguiente punto yo creo que de cara a Extremadura nos encontramos ante un hecho doble de un lado a escala de península ibérica con una inmensa bolsa de pobreza y atraso por el mutuo bien de ambos países España y Portugal por imperativo económico y social se precisa de un tratamiento urgente y conjunto a fin de aprovechar al máximo los recursos naturales que no entiendan de fronteras físicas o políticas y se trataría pues de poner en marcha para toda la zona un plan de desarrollo socioeconómico regional supranacional que aliviara la situación existente plan subdividido por supuesto en tantos planes parciales conjuntos como exigen las diferentes situaciones económicas de los dos lados de la frontera lo mismo el plan del Alentejo con Badajoz que el plan de Cáceres con Las Beiras o que el plan de Orense con todos sus montes por otro lado este desarrollo regional supranacional implica de hecho y de derecho levantar la frontera y aquí está la gran dificultad el proyecto de alzar el telón fronterizo existió en época no lejana siendo ministro y comisario del plan de desarrollo de la orden López Rodón manifestó en marzo del 71 creo que fue ante un consejo del CSIES la necesidad de adelantar las negociaciones sobre la zona de la libre comercio entre España y Portugal en cuya gestión dijo le cabe a Huelva y a Extremadura un importante papel del que resultarán las más favorecidas al establecer una fácil comunicación y una superior y suprimir la barra fronteriza se provocaría un desarrollo notable en esta zona tanto por parte española como portuguesa pero aquel propósito el único que yo creo lógico si se desea en verdad paliar la grave situación de la raya no se ha cometido hace muy escasos días el señor López Rodón y ya en calidad de ministro de Relaciones Exteriores de España de Estados Unidos Exteriores ha visitado oficialmente Portugal el día 21 del pasado mes de noviembre exponía ante su colega Rui Patricio que a fuerte sincero es de subrayar que si en el orden político el pacto peninsular ha operado de manera ejemplar en el orden económico sus logros son hasta ahora menos importantes en el orden económico hay un hecho campo donde pueden colaborar Portugal y España sin perder un ápice de lo que es privativo de cada uno de los países me estoy refiriendo a los profundos lazos de cooperación económica financiera tecnológica que se han mudado en el mundo y a los espacios económicos que se han creado en el ámbito supranacional tengo José López Rodón la profunda convicción de que si quisiéramos conseguir el pleno desarrollo económico social entre los dos pueblos este deberá ser programado y realizado a escala supranacional me van a perdoner ustedes yo tengo el atrevimiento de corregir al señor López Rodón pero tengo que hacerlo en orden a un condicionamiento básico que ya es significado las protestas de amor entre España y Portugal son falsas si tenemos en cuenta una cuestión que ya fue enunciada por el profesor Saez de Buruaga que fue un artículo en Informaciones Económicas hace varios meses voy a repetir sus palabras el grave desarrollo económico social y la consiguiente repulsión demográfica de estas áreas vacías de España y Portugal exigirán no sólo una cooperación entre los dos países mucho más sólida que la actual sino una ayuda europea por lo menos similar a la que el meso italiano ha conseguido hace tiempo en el Banco Europeo de inversiones y otras instancias de la CE obviamente si Portugal se vincula a la comunidad vía EFTA las áreas vacías lusitanas pueden aspirar a estas ayudas en cambio las áreas del oeste español se verían relegadas al paradójico papel de mediterráneas o africanas es decir y con esto termino tenía muchos folios sobre esto pero no quiero cansarles a ustedes que ya les estoy cansando mucho las provincias limítrofes limítrofes con Portugal a mi juicio y escapo de esta condición a Pontevedra y a Huelva porque su condición marítima las relega de estar entre la espada de Castilla y la pared de Portugal la relega o la sopia de encontrarse en una situación de no elección pero el resto de las provincias Orense Zamora Salamanca Cáceres y Badajoz son provincias como ponía ayer el profesor don Ramiro Campos Norman de manifiesto excéntricas a toda polarización viven por sí mismas y yo creo yo creo o sea que lo mismo que toda la castilla del Duero su gran drama ha sido no tener una salida al mar hecho denunciado ya por senador en sus ruinas de Castilla hace muchísimos años en la fan regeneracionista de principios del siglo el drama también de las provincias o de la región extremeña estriba que tampoco tiene salida al mar o sea para mí Badajoz que se encuentra entre la espada castellana y la frontera portuguesa entre un norte deprimido que la viene como hemos visto en el mapa que yo he querido mostrarles aunque no hayan visto ha ido ha ido cogiendo de arriba a abajo la despoblación que no tiene una salida normal al mar por Huelva si no tiene salida al mar por Portugal se va a ver absolutamente comprimida o sea tiene una región natural en la cual manifestarse entonces va a ser muy difícil dar una respuesta lógica al desarrollo que hizo que se plantee Extremadura de cara al futuro entonces yo veo todavía más difícil esto de cara a lo que acabo de anunciar de profesores de Burwara es decir si Portugal llega a Europa y nosotros no llegamos la respuesta todavía de la frontera portuguesa al reto de su desarrollo va a ser mucho más difícil mucho más difícil que hace unos años y les doy las gracias por haber tenido la atención de escucharme tan largo tiempo con la venida del presidente y en nombre de todos ustedes creo que puedo dar las gracias por su luminosa exposición a el señor Barrenechea exposición que realmente se nos ha hecho corta aunque objetivamente la primera virtud del economista es ser realista ha sido larga como lo ha sido vamos a prescindir de los diez minutos habituales en el cual una mayoría toma un café de media mañana y una minoría formula por escrito sus preguntas vamos a formular si les parece a ustedes las preguntas ya directamente porque a las doce nos espera el profesor Julio Alcaide en Chausti y a la una treinta tenemos una cita ineludible decía don Gregorio Marañón que aprovechaba su tiempo porque partía de la base de que tenía que tomar un tren a las seis de la tarde gracias 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 gracias